Presentamos 24 Tardes El niño de 3 años que lleva más de 48 horas desaparecido en Arauco, región del Bío Bío Operativos que se han centrado en el sector de Caripulín David Yañez nos entrega toda la actualización de este caso David, buenas tardes Hola, muy buenas tardes Faenas de búsqueda que se han extendido ya por más de 40 horas en este sector de Caripulín En la comuna de Arauco Pena, frustración, eso es lo que se puede vivir en este lugar Se puede sentir en este sitio luego que más de 300 personas hayan hecho las faenas de búsqueda durante la noche, de la madrugada Ya la gran cantidad de vecinos, familiares, amigos e incluso personas de Arauco y Lebu que trabajaron en este lugar ya no están Ahora se ha centrado toda la labor con equipos especializados de parte de bomberos, de carabineros, de la policía, de investigaciones Que han hecho un rastreo que incluye varios kilómetros cuadrados en los alrededores, sobre todo una zona de explotación forestal Incluso un estero, el estero del molino que pasa justo por el lado de la casa del pequeño Tomás Y hasta ahora ha sido una búsqueda infructuosa No ha habido resultados positivos, ni siquiera se han encontrado ropa, huellas o algo que puede dar alguna señal del destino de este pequeño Sí, a pesar de todo no se ha perdido la esperanza de poder ubicarlo en algún lugar Pero mientras pasan las horas y pasan los días también, esta esperanza se empieza a perder De hecho, a quienes más afecta esta situación es a los familiares directos Y tenemos en ese sentido las declaraciones de la madre de este pequeño que ella misma subió a sus redes sociales Escuchemos Hola a todos Bueno, aún no se sabe nada de mi hijo Están todavía en búsqueda acá en el cerro Está el GOPE, la PDI, la brigada, bomberos Y aún no encuentran nada de mi hijo Pero seguimos con la fe que él va a aparecer sano y salvo Se ha hecho un rastreo completo de los alrededores De hecho, prácticamente se han revisado dos o tres veces algunos sitios Como por ejemplo el estero por parte de voluntarios de los buzos de Tubul Que han sido como los únicos que no son especialistas en búsqueda Que han continuado laborando en este lugar El resto de la faena está a cargo de policía, de investigaciones, de carabineros, de bomberos Y grupos especializados dentro del mismo bomberos, incluso con perros de rastreo Hay en ese sentido, se está empezando a convencer la misma familia Que lo más probable es que este pequeño no se encuentre en este lugar Hablan de la posibilidad de que haya llegado a la carretera que une Arauco con Lebu Que pueda haber sido tomado por alguna persona con o sin intención Lo único que están pidiendo es que, por favor, que le entreguen a este pequeño Para poder seguir con su vida Un niño de solo tres años, con siete meses Muy activo, que vivía en el campo Que participaba y iba con los distintos miembros de su familia De hecho, su casa se encuentra justo atrás En donde estamos en estos momentos Estamos en el puesto cero, donde ya está el punto de coordinación De todas las labores de búsqueda del pequeño Tomás Bravo La familia, obviamente, es la más afectada Tenemos más declaraciones de la familia, escuchemos Se ha buscado mucho Hoy día ya están con más especialistas Eso sería como algo positivo Que ha llegado más rescates Personas muy especializadas Que están rastreando Que piden, bueno, pedimos Porque el intendente pide que civiles ya no vengan al sector Para no entorpecer la labor que están haciendo Así es que pediríamos que, por favor, ayuden de su casa Orando, rezando, en oración Para mí fue una bomba Que me digan a la noche que mi nieto se perdió Y fue desesperante Mi hijo está agotado Está descompensado Nosotros por todos los medios Hemos salido a buscar al hijo la ruta Porque es una ruta donde voltearon madera Nosotros con mi esposo buscamos Gente que conoce la ruta En muchas partes es difícil Yo me metí a las quebradas Por otro lado, nada No hemos encontrado nada Ha sido una búsqueda desesperante Y que ha implicado el uso masivo De recursos humanos y técnicos Originalmente, en las primeras horas Fueron, como decíamos Vecinos, amigos, familiares Incluso gente que a través de los llamados A través de la radio Llegaron desde la comuna del Ebu y de Arauco A participar en esta faena de búsqueda Con la esperanza de poder encontrarlo pronto Luego, en la tarde de ayer Cuando ya esa labor Muy bien intencionada Pero desorganizada No dio resultados Es que los mismos bomberos de Arauco Dispusieron el retiro De todas las personas que no fueran especializadas En la labor de búsqueda Y pidieron efectivamente Que salieran para que fueran Los especialistas con perros De búsqueda Con elementos especiales Para fijar los puntos Que ya habían sido revisados Y poder hacer una búsqueda En los alrededores En este momento, de hecho Se están organizando en este lugar Un equipo USAR Que son especialistas en búsqueda Que está integrado principalmente Por voluntarios de bomberos De hecho, parte del equipo Que se encuentra en este momento Organizándose para reemplazar A otro equipo que viene llegando Precisamente de la búsqueda Vienen del cuerpo de bomberos De Yungay Es decir, de la región de Ñuble Aquí estuvieron trabajando También de la provincia de Concepción Desde Tomé También de distintos puntos De la provincia de Arauco Y incluso desde la provincia de Bio Bio Bomberos y personales De carabineros IPDI Que están haciendo un rastreo Aparte de la investigación Por presunta desgracia Que está llevando el Ministerio Público Y que ya dio órdenes Hacia la policía de investigaciones Que ha realizado interrogatorios Prácticamente a todos los miembros De la familia Del pequeño Tomás Y también a algunos vecinos Y conocidos para tener detalles Hasta el momento Son solo faenas indagatorias Sin embargo Ha habido de parte de las autoridades Un llamado a la gente Primero que mantengan la calma Pues anoche Hubo algunas situaciones En cuanto que incluso Se trató de acusar A miembros de la familia Donde vivía el pequeño Tomás Que finalmente Afortunadamente No pasó a mayores Sin embargo Ha habido llamado De las autoridades Para que ya No vengan hasta este lugar Que haya tranquilidad Y que dejen A los especialistas Realizar su trabajo Escuchemos lo que dijeron Las autoridades Más de Como dijimos Más de 197 personas En este minuto Operando Buscando Con perros Y con Todos los especialistas En búsqueda Así que Básicamente Logramos eso Dimensionar Los cuadrantes Que están determinados Y en los cuales Se va trabajando De acuerdo a la planificación Que hacemos Periódicamente Cada ciertas horas Nosotros estamos apoyando El trabajo investigativo De la policía de investigaciones Con un equipo Altamente especializado De dos ejemplares Caninos Provenientes De la ciudad de Santiago Y de un equipo GOPE Que Apoya la búsqueda De Tomás En este lugar El pequeño Tomás Desaparecido Hace ya más de 40 horas Que está siendo Rastreado Por varios kilómetros Vamos a la redonda Desde el punto cero Donde estamos Viendo las imágenes Donde se están organizando Los equipos De reemplazo Para el personal Usar Y de bomberos Que ya se encuentra Desplegado Y que viene Ya de regreso Ha habido comunicación Directa Por parte De la jefatura De bomberos Con detectives Con la fiscal A cargo De esta investigación Para poder Seguir rastreando Los distintos puntos Que pudiesen ser Eventualmente Donde podría estar Este menor De edad Por lo mismo Es que Se espera Para las próximas horas La llegada De más personal De recambio Se ha pedido De hecho La solicitud No solamente A las regiones De Ñuble También a otras Provincias Del mismo Concepción Para poder Realizar Un recambio De las personas Que se encuentran En este lugar Realizando la búsqueda Pues Buena parte De ellas Se encuentra Ya agotada Sobre todo Las personas Los voluntarios Que pertenecen Al cuerpo De bomberos De Arauco Que serán Los primeros Que llegaron A este lugar Y cuya jefatura Recién Fue reemplazada Anoche Que cuando ya Habían pasado Más de 24 horas Pendientes De la situación Que estaban Viviendo en este lugar En la búsqueda De el pequeño Tomás Pequeño Tomás Que aún No se sabe Qué ha pasado Con él Y se espera En ese sentido Que ojalá En el corto plazo Como esperanza De parte De la misma familia Poder encontrarlo Ojalá Encontrarlo Vivo Sano Y salvo Una esperanza Que a pesar de todo A pesar de las horas A pesar de los días Aún se mantiene Sí Y David Y tomando también Lo que decían Las autoridades Y la propia familia De este niño Considerando Lo que es Los terribles minutos Las terribles horas Que están viviendo Justamente Por no poder encontrar A Tomás El llamado Que se ha hecho A que las personas Claro Hay buen corazón Hay la necesidad También de aportar De alguna manera No acercarse Al lugar de búsqueda Porque finalmente Hay muchísimos especialistas Hay una planificación Diaria De mañana A tarde también Para ir ampliando El rango de búsqueda Y también concentrando Cuando sea necesario Y desgraciadamente Cuando la buena voluntad De personas Que quieren ir A ayudar A buscar a Tomás Puede ir entorpeciendo El trabajo De la policía De investigaciones De carabineros Y los distintos equipos Que están trabajando ahí Sí Bueno Originalmente Este sitio Era simplemente Un sitio de búsqueda Que estaba bajo control De los mismos bomberos Pero una vez Que se hizo cargo El ministerio público De esta investigación Pasé a ser Una investigación Por presunta desgracia Y por lo mismo Es que Ahora Es el mismo Ministerio público El que ha dispuesto En ese sentido El despliegue De los distintos recursos A los cuales Tiene uso Y que puede Hacer mano El ministerio público Desde carabineros En la policía De investigaciones Y los voluntarios De bomberos Que han llegado En este lugar Las imágenes Que estamos viendo En estos momentos En vivo Corresponden A cómo se va Organizando La salida De rastreo De parte De equipos Especializados En realidad No es que hayamos Conversado con ellos En este instante Pero traen En su propia Vestimenta Las señales De que son De la región Deñubles Incluso Algunos Pegatinas Algunos Logotipos Que indican Que son De bomberos De Yungay Y de otros Sectores También Cercanos Están recibiendo Las instrucciones Están esperando Recibir las instrucciones De parte De la PDI Y también De su jefatura Para poder Desplegarse En este lugar Escuchemos Un segundo Si están Precisamente Coordinándose En este instante Para poder Salir Y están A punto De desplegarse En el sector Específicamente El área Posteriora A donde Se habría perdido El pequeño Tomás Bravo Que es Un punto De una ladera De cerro Que había sido Explotada Forestalmente Y que estaba Con gran cantidad De matorral De quebradas Y también De restos De madera Si David Otro punto Porque por supuesto La urgencia Y la prioridad Están en contra A Tomás Y por eso Los equipos De búsqueda Los recambios También que se hacen Necesarios Porque son Más de 35 horas Donde se ha desarrollado Este operativo Pero me imagino Que también Las hipótesis Porque han salido Muchas hipótesis Y hay que tener Muchísimo cuidado Con eso Tú lo comentabas También ayer Hubo una situación Bien tensa Con algunos miembros De la familia Estábamos revisando Imágenes también De el tío Tomás Que también entregó Declaraciones el día De ayer Que fue trasladado A un cuartel policial Pero no en calidad De imputado Testigo Si no me equivoco Todavía no está Muy claro eso Pero dentro Solo trasladado Y eso es bien relevante Porque de las hipótesis De la información Que se empieza a recolectar También eso puede ser Material para poder Ir concentrando La búsqueda Hasta el momento La información Que nos ha entregado El ministerio público Ahí también La policía De investigaciones Es que aún Se están tomando Todas las declaraciones En calidad De testigos No hay personas Que estén siendo Interrogados En calidad De imputados En este caso De presunta desgracia Por lo cual Se está investigando La desaparición Del pequeño Tomás Bravo Y efectivamente El tío abuelo De Tomás Fue llevado Hasta el cuartel De la policía De investigaciones El EBU Para realizarle Un interrogatorio Ayer también Había sido interrogado Aquí mismo En terreno Pero había sido Una declaración Preliminar Y ahora Efectivamente Fue llevado Hasta el EBU También De alguna forma Como Forma de protección Hay que decir Que durante La tarde noche De ayer Hubo personas Que lo acusaban Directamente Respecto a lo sucedido Con esta situación Y es un tema Complejo Si se considera Que por lo menos Durante todo El tiempo Que el pequeño Tomás Estuvo en este sitio Era la figura paterna Que tenía Su tío abuelo Y por lo mismo Es que Por lo menos Para la familia Es bastante poco La familia materna Es bastante poco Sostenible Señalar Que pudiese Tener algún tipo De responsabilidad No así Con referencia A otros familiares Que por el simple Hecho de haber estado Deber ser La última persona Que vio al pequeño Con vida Lo responsabilizan Por lo que Haya sucedido Con él Es lo que se está Viviendo en estos momentos Con imágenes En vivo Donde sale El equipo De bomberos Y con También Resguardo De la PDI Para hacer Una nueva Revisión De los terrenos En donde Desapareció El pequeño Tomás Bravo Si David Otro punto Que es bien relevante En la búsqueda Son los factores Que obstaculizan Bueno Obviamente Cuando ya Cae el día Llega la noche Hemos visto imágenes También donde siguen Trabajando Pero eso Hace más difícil Lo que puede ser Una búsqueda efectiva Y también La situación del tiempo Cuéntanos un poquito Cómo ha sido también eso Porque son elementos Que en cualquier tipo De búsqueda Complican Pero con mayor razón En lugares donde hay Muchísima vegetación Donde es más difícil Poder ir Planificando Y desarrollando Lo que es Un rastreo Y un rastrillaje Digamos De sectores tan amplios Bueno Hubo un momento clave Durante las últimas horas Que fue el día de ayer Donde hubo precipitaciones Hubo nubes Bastante bajas Lo cual dificultaba Los sobrevuelos Por ejemplo De helicópteros Y también De los drones Sin embargo Por lo menos El día de hoy Ya no hay tanta dificultad Porque amaneció Completamente despejado Hay una brisa Sí Que efectivamente Afecta algo Los sobrevuelos Pero no al nivel Que fue ayer Donde afectaba Derechamente Hasta la visibilidad Lo que estamos viendo En estos momentos En imágenes en vivo Corresponde Precisamente Uno de los equipos Que ha estado operando Durante el día Y también Durante la noche De hecho Se utilizó A través de sus cámaras Térmicas Este equipo Durante la noche Para ver si existía Algún tipo De señal De calor En el sector Que está siendo rastreado Y durante el día Lo están utilizando También Para poder verificar Los alrededores Sobre todo Los sectores Que son De difícil acceso Y recalcar Ese punto Porque El lugar Donde desapareció Este pequeño Precisamente Tiene una gran cantidad De quebradas De troncos Que están dispuestos En posición Tal que efectivamente Genera gran cantidad De recovecos Que son muy difíciles De revisar Por parte de personas Que pudiesen llegar Al sitio Por lo mismo Se ha ido apoyando Toda esta faena A través De drones Especializados Que han llegado Hasta este lugar Algunos De dependencia Directamente De la intendencia Del Bío Bío Otros De carabineros Incluso De otras instituciones Como bomberos Que han llegado A este lugar Para poder Concretar El rastreo Un rastreo Que se extiende Y que se ha mantenido Como se han dado cuenta Durante Toda la noche Obviamente A esta altura Y luego de retirado A los vecinos Y amigos Que estuvieron operando En una primera oportunidad Justo la noche Que se perdió El pequeño Tomás Ahora es Precisamente Menos gente Son aproximadamente Entre 200 y 300 personas Sin embargo Son personas Especializadas Específicamente En el rastreo De gente desaparecida Incluso Aquí han llegado Perros Que también son especializados En la búsqueda De personas vivas Eso podría cambiar Efectivamente En las próximas horas En la eventualidad De que se considere Que el tiempo Ya ha pasado demasiado Y se traiga Hasta este sitio A los perros Que ya son especialistas En la búsqueda De cadáveres Sin embargo Eso precisamente Es lo que La familia No quiere Ni siquiera pensar Por las consecuencias Dramáticas Que podría tener Para ambas familias Y lo que puede implicar También Para el sector De Caripilún Que es Donde nos encontramos Como se pueden dar cuenta Una situación De características dramáticas Donde hay recursos Tanto de carabineros Como de detectives Como también De voluntarios De bomberos Que sean dispuestos A la faena En este lugar Para poder Continuar Con la labor De rastreo Del pequeño Tomás Vamos a seguir Aquí en el Punto En el puesto cero Específicamente Donde se está Realizando La coordinación De los distintos Grupos Para poder Para poder Seguir con este Rastreo Este punto Ha sido Aislado también De la zona Del exterior Por Sí, perdón Por precisamente Mantener Una diferencia También Con El resto De las labores Que se están realizando Por parte De gente Que ya Cada vez menos Llega a trabajar En calidad de voluntarios Sí, porque justamente Ha sido el llamado De las autoridades De la propia familia Para concentrar El trabajo En los especialistas Más de 300 hombres Con recambios Con números También que han ido Aumentando Y están dentro De una planificación Se ha hecho el llamado A que la buena voluntad Vaya por otro lado Desde, lo decía La abuela de Tomás La oración De las buenas energías Como se quiera ver Digamos Para poder llegar A una buena resolución De todo este operativo Y tú nos estás mostrando Con la imagen De tu compañero Ahí en la cámara El punto cero Ahí es donde se empieza A derivar Lo que son los distintos equipos Me imagino Que equipos Y grupos Que van a distintos lugares Y tomando Nuevamente lo que tú decías Una tapografía Que es accidentada Donde hay quebradas Donde hay muchísima vegetación Como vemos en las imágenes Por eso También son grupos Que se van repartiendo Desde ese punto Que tú estás ubicado A esta hora Efectivamente Este es el punto Donde se coordina Toda la búsqueda De los alrededores Kilómetros cuadrados De despliegue Que se está realizando En este sitio Es más Durante las últimas horas Ha habido una ampliación Del rango De la búsqueda Incluso a puntos Donde antes No se habían realizado Como por ejemplo El sector oriente De la ruta 5 O sea, perdón De la ruta P40 Que es precisamente El sector Donde habían estado Antes Donde no se había rastreado Porque es el punto Específico Donde se generó La búsqueda Fue precisamente Al poniente De esta ruta P40 Ha habido un rastreo En ese sentido Más focalizado Para poder Establecer Ya Descartar Los puntos Que ya han sido Revisados Una y otra vez Y poder ampliar Los áreas Donde puedan Finalmente Ubicar Al pequeño Tomás A pesar de todo eso Lo que espera La familia A esta altura Es que ojalá Que alguien Lo haya encontrado Se lo haya llevado Tal vez en estos momentos Esa persona Que se lo llevó Tiene temor De poder entregarlo Pero lo único Que quiere la familia Es poder recuperar Al niño Y Finalmente Dar vuelta La hoja Y poder Seguir adelante Con él Si Se mantiene El rastreo En este lugar Se mantiene También toda La labor Por Presunta Desgracia Que es precisamente El delito Por el cual Se está Investigando Toda esta situación Y lo cual Justifica Todo el despliegue Que se está Realizando En el sector Sur De la comuna De Arauco Y por supuesto Vamos a volver contigo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Nuevamente Por todo el trabajo Que has hecho Que estén muy bien Vamos a otros temas Gracias a las cámaras De seguridad Del puente La Paz Se logró detener Un hombre Que se dedicaba A realizar robos En ese sector Rodrigo Pérez Tiene más detalles Rodrigo Buenas tardes Hola Nicolás Buenas tardes Hemos conocido En varios casos Situaciones similares De delincuentes Que realizan Los llamados lanzazos Estos robos Con intimidación En distintos puntos De la capital En particular Por ejemplo Aquí en el sector Del puente La Paz Que es el límite De Santiago Con Recoleta Un sector Sin duda Donde hay Una gran cantidad De personas Donde incluso Muchos Cruzan hasta El sector Del mercado central Con el fin De realizar Distintas compras Pues bien Una situación Como esta Fue lo que ha ocurrido Durante las últimas horas En particular Ayer Porque Carabineros Detuvo a una persona A un joven De 22 años Quien está implicado En estos delitos Y que se está Investigando también Su participación En otros hechos Similares Esta persona Comenzó a seguir A su víctima Quien se apostaba Justo en el sector Del puente La Paz Para cruzar Al mercado central Mientras esperaba El cambio Del semáforo De un momento A otro Fue víctima Esta persona De robo Con intimidación Le robó su teléfono Celular Y todo esto También fue seguido Por funcionarios De carabineros Quienes a través De las cámaras De seguridad Comenzaron a seguir El paso De este sujeto Con el fin De así Detenerlo Carabineros Carabineros De la sección De investigación Policial Los funcionarios De civil Que realizan Todos los procedimientos Policiales Siguieron estos pasos Y se logró La detención De este individuo Un joven De 22 años Que mantiene Distintos antecedentes Policiales Muchos de ellos Muy similares Y que ha estado En ese sector Realizando distintos Robos Con sorpresa O también Robo con intimidación Procedimientos Que en este caso En particular Dejó a una persona Detenida Porque en muchas ocasiones Han ocurrido Estos distintos delitos Donde las personas Registran Las mochilas O también Los bolsillos De las personas Para así Cometer robos Sin embargo En otras ocasiones No existen Detenidos En esta oportunidad Existió esta persona Quien fue aprendida Por carabineros Y fue Justo las cámaras Muy fundamentales Para así Seguir los pasos De esta persona Hay que contextualizar Que en todo ese sector También Hay una gran cantidad De público No solamente En el sector Del Puente La Paz También en el mercado Central Muy cerca También el parque Forestal Y otros puntos Y es por eso Que ahí también Se hacen los llamados Para reforzar Todos los puntos De seguridad En ese lugar En particular Esta persona detenida Mantiene antecedentes Penales por los delitos De robo con violencia Robo frustrado Violencia intrafamiliar Y también hurto Y permanecía en libertad Condicional por el delito De robo con violencia Hechos también Muy similares Y que son Seguidos Ya hace varios meses Por funcionarios De carabineros Con el fin De detener A estos individuos Incluso en otras ocasiones Hemos conocido De bandas enteras Que han caído Por estar Vinculados Con estos Distintos delitos El lanzazo Que sin duda alguna Preocupa a las personas Que van transitando Por esos puntos Por esos puntos De mucho tránsito Vamos a revisar Las declaraciones Que entregó La policía Tras este procedimiento Ocurrido Durante las últimas horas En la comuna De Santiago Tras un exhaustivo Trabajo de análisis E investigación Realizado por carabineros De la CID Metropolitana Se logró la detención De un sujeto Con un amplio Prodentorio policial Que se dedicaba Al robo Por sorpresa En el sector De Puente La Paz Asimismo Es importante destacar Que esta persona Gozaba del beneficio De la libertad condicional Por el robo Con violencia Todos estos antecedentes Fueron puestos A disposición De la Fiscalía Local Centro Norte Todos antecedentes En manos De la justicia Se está viendo Si es que esta persona Este detenido También está vinculado Con otras agrupaciones Que se dedican A cometer lanzazos Robos con sorpresa Que afectan A las personas A peatones Sin importar La edad Adultos Menores de edad También son las víctimas Adultos mayores Aquí se pudo recuperar El teléfono Que fue sustraído A la víctima No hubo personas Lesionadas Por este procedimiento Es algo muy importante Porque en otros casos También hemos conocido De personas Que resultan lesionadas Por distintos elementos Contundentes Por este tipo De procedimientos Sin embargo Este procedimiento Como tal Dejó a una persona Detenida Por estar vinculado Con estos distintos Hechos de robo Con sorpresa Se van a seguir realizando Distintas fiscalizaciones Y también distintos Patrullajes Con el fin De evitar Todos estos hechos Que se concentran En general En el puente La Paz Donde ahí Es un punto Bastante crítico Por la alta cantidad De personas Que transitan Tanto en la mañana Durante la tarde En la noche También Y es por eso Que ahí se hacen Distintos trabajos Focalizados Que en este caso En particular Dejó la detención De esta persona De 22 años Quien enfrentó La justicia Por estar vinculado Con este delito Ocurrido Entonces durante Las últimas horas En el sector Del puente La Paz Ahí en la comuna De Santiago Vamos a seguir Revisando otras Informaciones Siempre de carácter Policial Vamos hasta la comuna De estación central Porque durante La tarde de ayer Se estuvieron realizando Distintas diligencias Por el hallazgo De un cuerpo De un hombre Sin vida Al interior De su domicilio Todo esto ocurrió En una vivienda Que está En el sector De hermanos Carrera Hay antecedentes Que paso a paso Fueron para llegar A encontrar Al cuerpo De esta persona Estamos hablando De un hombre De 65 años Quien fue encontrado Sin vida Vecinos Comenzaron a sentir Un olor extraño Que emanaba Desde esta vivienda Vecinos también Indicaron a carabineros A las policías Que esta persona No era vista Hace cerca De una semana Aproximadamente Bastante extrañeza Causó todo eso Y es por eso Que decidieron Realizar la denuncia A carabineros Con el fin Que puedan llegar Hasta ese sector Y verificar Si es que la persona Se encontraba Si estaba en otro sector O en qué estado Estaba la persona Una vez que la policía Llega hasta ese domicilio Se percataron Que esta persona Estaba fallecida Estaba sin vida Pero no solamente Esa parte Sino que se encontraron Otros elementos Que también Pueden ir configurando El delito de robo Con homicidio Ya vamos a explicar Por qué robo con homicidio En primera instancia Se encontró Esta persona Que estaba amarrada En sus piernas Seguido también Bien porque mantenía Dos heridas Cortopunzantes En su espalda Por otro lado La fiscalía Aseguró Que hay indicios Que el domicilio De la víctima Fue Foco de un robo Es decir Personas habrían llegado Durante algunos días Para así robar Pertenencias Eso sí Hay evidencia Hasta el momento Que no se forzó El acceso principal De la casa Para que estas personas Entren Por tal razón Se estaría Según la fiscalía Y también la policía Configurando algún tipo De presunto robo Con homicidio Otro antecedente Muy importante Es que la data Del cuerpo Al interior De esta casa Es entre 3 a 5 días Todos los peritajes Los estuvo realizando La policía Hasta ese lugar También llegó El servicio médico legal Con el fin De retirar El cuerpo De esta persona Y realizar Todos los peritajes Para así establecer Aún más Las causas De la muerte Lo cierto Es que se está Entrevistando A testigos También se está viendo Cámaras de seguridad Que hayan presenciado Los momentos De los últimos días Porque esto Según los vecinos El vecino En particular No se veía Hace ya cerca De una semana Vamos a revisar También declaraciones Sobre este caso En la voz De las policías Y las policías Preliminares Nos dirían Que efectivamente Hay intervención De tercero Estaba amarrado En las piernas Tenía cinta adhesiva Y tenía una especie De correa De una de las partes De un automóvil Por lo tanto En principio Habrían tratado De inmovilizarlo Al parecer Tendría una data De muerte De entre 3 y 5 días Anteriores A la fecha de hoy Todas las diligencias Se están realizando Con el fin De tener Más antecedentes En primera instancia Llegó Carabineros Ahí estuvo El laboratorio De criminalística De la policía Uniformada Realizando Todos los distintos Pasos A seguir En este tipo De casos policiales Con el fin De establecer Aún más Este procedimiento Que ocurrió Durante la tarde De ayer En la comuna De Estación Central Y que fue muy importante La advertencia Que realizaron los vecinos Y que dieron aviso A la policía Sobre este caso Entonces ocurrido Durante la jornada De ayer Vamos a seguir Revisando más informaciones A esta hora En 24 Tardes Vamos a revisar Imágenes De un importante operativo Que estuvo realizando La policía De investigaciones Durante la última jornada Llegaron Hasta la población Juan Pablo II En la comuna De Loprado La brigada De investigación Criminal De la comuna De Pudahuel Para realizar Todo un operativo Antidrogas Existían denuncias De una banda Que se dedicaba A robar Distintas especies En domicilios Víctimas Que fueron afectadas Donde se pudo incautar Una importante cantidad De droga Cerca de 12 millones De pesos Avaluado En total Estamos hablando De 5 personas Detenidas En total 2 hombres Y 3 mujeres Y entre la droga Incautada Están cerca De 800 gramos De cocaína También Casi 12 kilos De cocaína Clorhidrato De cocaína Y diversos elementos De diversificación Por ejemplo Estamos hablando De cerca De 3 millones De pesos En dinero De diversa denominación Armamento Que fue incautado Por la PDI Entre esos Una pistola Modificada Para así utilizar Con munición Convencional Sin marca Ni modelo visible Hasta el momento Indicaba la PDI Y también Un cargador Para pistola Glock Extendido Para munición .40 También se encontró Munición de diverso calibre Hasta un vehículo Marca Volkswagen Fue encontrado En este sector Y se está viendo Si es que Este automóvil Mantiene algún tipo De encargo por robo Es por eso Que con todos Estos antecedentes De robos De personas Que se dedicaban A cometer Distintos delitos En el sector Poniente De la región Metropolitana Ahí durante Las últimas horas La policía De investigaciones Estuvo realizando Este importante Procedimiento Estas personas Los 5 detenidos Van a pasar A disposición De la justicia Por estar Involucrados En este caso Policial Tenemos también Más antecedentes En la voz De la policía De investigaciones Esta banda Operaba En distinto horario Con un circuito De seguridad Que le permitía Actuar Con cierta impunidad En el sector Dado que tenían Personas que Los protegían Y a su vez Esta situación Permitía De que se Enfrentaran Con bandas Rivales Lo cual Provocaba Muchas veces Enfrentamiento Con armas De fuego En el sector Un procedimiento Un procedimiento Que estuvo Realizando La policía De investigaciones Durante Las últimas Horas En la comuna De lo Prado En la población Juan Pablo Segundo Y que terminó Con estas Cinco personas Detenidas Dos hombres Y tres mujeres Quienes van a pasar Entonces a disposición De la justicia Una importante Cantidad De dinero También que se Pudo incautar Vehículos Droga También Armamento Y que van a servir De evidencia Para así Van a servir De evidencia Para que así Las personas Detenidas Puedan explicar Entonces a la justicia Sobre estos Distintos delitos Cometidos Nicolás Perfecto Rodrigo Muchísimas gracias Por toda la información Que estés muy bien Y un nuevo ataque Incendiario Se registró En la Araucanía Esta vez Muy cerca De la zona Urbana de Temuco Según trabajadores Desconocidos Llegaron Hasta una empresa Constructora Y quemaron Trece máquinas Todos los detalles De este hecho Con Fernando Reyes Fernando Buenas tardes Sí Nicolás Efectivamente Muy buenas tardes Este hecho De violencia Comenzó a eso De las 4 de la mañana Según el cuidador El único cuidador Que se encontraba Precisamente aquí En las faenas De construcción De este Parque Residencial El que estaba Edificando la constructora Plainch De inversión Brasilera Y que finalmente Termina destruyendo 17 máquinas A tan solo unos metros De un conjunto Residencial En las zonas altas De la ciudad de Temuco Aquí en el sector Fundo del Carmen En donde continúan a esta hora Desarrollándose Peritajes por parte De personal De las distintas unidades De la policía De investigaciones Todos ellos En busca De algunos vestigios Algunas pruebas Que intenten dar Con los autores Quienes sin embargo Ya entregaron Por lo menos Por medio de panfletos Algunas motivaciones Estamos hablando De una nueva Organización De resistencia Territorial A ojos Del intendente De la Araucanía Víctor Manoli Quien se impuso De este nuevo ataque Precisamente Aquí en terreno Luego de conversar Con los empresarios Contratistas Que sufrieron La destrucción De su propiedad Cerca de 500 millones De pesos En inversión Que fueron Arrasados Por el fuego En el lugar Fueron encontrados Como decíamos Panfletos Que señalaban Fuera las inmobiliarias En inversión Capitalista Dando Lectura Particularmente A distintas Alusiones A los Denominados Presos políticos Mapuches Y firmando esto La liberación Nacional Mapuche Que sería una nueva Organización De resistencia Territorial Que se estaría Sumando ya A las numerosas Acciones De violencia Y a las distintas ORT Que se han desplegado Con acciones De violencia Particularmente Respecto de De los distintos Intereses Capitalistas Particularmente Como mencionaba En este caso Contra las inmobiliarias Como lo han hecho Otras En contra De las forestales Precisamente Esto último Ha llamado La atención Del gremio De los constructores Al punto Que en los próximos minutos Llegará a este lugar La directiva nacional De la cámara chilena De la construcción Quienes llegarán Para solidarizar Precisamente Con los afectados Como asimismo Para anunciar Algunas medidas Que tomarán Como gremio Vamos a escuchar Algunas declaraciones Entregadas En este lugar Precisamente Por los afectados Por aquellos Empresarios Que vieron Todo su patrimonio Reducido a cenizas Luego que Esta madrugada Se iniciara este ataque Que en suma Consideró 17 máquinas Arrasadas por el fuego Vamos a escuchar Yo recibo un llamado De una persona Encargada acá Que Estaba un incendio Y Y que Y estaba todo Combustionando Fueron aproximadamente 13 maquinarias Que se quemaron En total Esto ya no tiene nombre Y lo peor Es que no se le salía No se le salía Alguna A este conflicto Lamentablemente Nos quemaron Y no tenemos Seguros comprometidos Y Y nos quemaron Prácticamente El 70% De nuestro equipo La cuantificación De las pérdidas Sobre 500 millones de pesos Claro Hay Sobre 500 millones de pesos Mencionaba Tan solo uno De los empresarios Que Que se encuentra Perjudicado Con esta acción De violencia Con esta Con esta nueva Acción de violencia Que esta vez Se registra Ahí dentro De la zona Urbana De la ciudad De Temuco Lo que evidentemente Llama la atención De las autoridades La impunidad Con que actúan Este tipo De grupos A tan solo Unos metros De barrios Residenciales De amplia Proyección También estuvieron Como decíamos Las autoridades Del gobierno También el Alto mando De la PDI Todos ellos Se impusieron De primera mano De lo que ocurre Así como también Anunciaron algunas acciones Se espera que las próximas horas Lleguen con acciones legales Concretas A tribunales Vamos a escuchar lo que dijo El intendente de la Araucanía Víctor Manoli Así como también El jefe regional De la PDI Conforme a los testimonios De uno de los Nocheros del recinto Refiere que alrededor De las 4 de la mañana Sujetos desconocidos Preunidos con armas De fuego larga Llegaron hasta el recinto Donde Lo intimidaron Para posteriormente Reducirlo Y Posteriormente Hicieron ingreso Varios sujetos más En total Alrededor de 9 sujetos Quienes todos Cubiertos De su rostro Vistiendo ropas oscuras Procedieron a incendiar Las distintas máquinas Existentes en el recinto Hay dos lienzos Reivindicatorios A la causa Mabuche Vamos a combatir El terrorismo Porque estos son Actos de terror No podemos actuar De delincuencia común Esto Vamos a seguir Trabajando No podemos permitir Vuelvo a repetir Que nos amedrenten Ni que nos ganen Los espacios Claro Serán determinantes Los registros Logrados Por las cámaras De seguridad Que existen Aquí en el recinto Donde Desarrollando Peritajes También se encuentran En reuniones informales Que han iniciado Los empresarios Contratistas Con los ejecutivos De la constructora Plainch Que tenía todo Un proyecto Inmobiliario Destinado a emplazar Cientos de viviendas En este lugar Algunas edificaciones De altura Todo ello queda En compás de espera Por el momento Ya veremos Como se reanudarán En las próximas horas Las faenas Como decían Ahí Las autoridades Fue un grupo armado Un grupo De encapuchados El que actuó Similar El modus operandi Al que Aplicaron también A eso De las cuatro De la madrugada Sujetos Que Salieron al paso Ahí en la ruta Entre Victoria Y Curacautín A un conductor Que transitaba A esa hora De la madrugada Por ese lugar Lo detuvieron Fuertemente armados Lo obligaron A trasladarlos Hasta un lugar Distante A algunos kilómetros Desde donde Interceptaron Esta camioneta Para posteriormente Prenderle fuego Así se inicia Esta segunda Acción de violencia En paralelo En simultáneo Todo ello Sin que Hasta el momento Existan personas Detenidas Ni hablar De lo ocurrido También en la ruta Imperial Caragüe Donde Efectivamente Como se comienza A apreciar en imágenes También Se han registrado Algunas barricadas Todo ello Ha generado Evidentemente La preocupación De las autoridades Que han desplegado Personal De la unidad De control De orden público En las distintas Acciones Que se han desplegado Durante esta jornada Esta intensa jornada Que comenzó muy temprano Aquí en la capital Regional de la Araucanía Con esta acción De violencia Que sumó Diecisiete máquinas Entre máquinas Y camiones Que fueron arrasadas Por el fuego En los próximos minutos Como decíamos Estarán en este lugar Los máximos Dirigentes De la Cámara Chilena De la Construcción Todos ellos Solidarizando Con lo que ha ocurrido Con esta acción Que deja En lo inmediato Paralizadas Las faenas De construcción Aquí están Solo unos metros De algunas viviendas De algunos conjuntos Residenciales De alta proyección Y de alta plusvalía Obviamente Estaremos dando cuenta De los avances En las investigaciones En busca De los autores De estas acciones De violencia Que como decimos Han generado preocupación Por cuanto se encuentran Dentro De la zona urbana Aquí en la capital regional De la Araucanía Es la información Del momento Adelante usted Fernando Reyes Como siempre Muchísimas gracias Estamos atentos Un abrazo Vamos a cambiar Completamente de tema Funcionarios De la Ceremide Salud Están fiscalizando En algunos centros De vacunación Para que se cumpla El calendario fijado Por el Minsal Más información Nos entrega Desde la comuna De Conchalí La periodista Daniela González ¿Cómo estás Daniela? ¿Cómo estás Nico? Muy buenas tardes Claro Y los saludamos Desde la comuna De Conchalí Porque esta Es precisamente Una de las zonas Que ha estado Fiscalizando Personal de la Ceremide Durante esta mañana Recordemos Que el día de ayer Se publicó Un decreto En el diario oficial Que abre La posibilidad De cursar Algún tipo De sumario sanitario A los municipios Que no cumplan Al pie de la letra El calendario De vacunación Eso Ocurrió el día de ayer En Conchalí Y sigue ocurriendo El día de hoy Básicamente Lo que respecta Al tema De los profesores Acá Están vacunando A los profesores Menores de 60 años Recordemos también Que esta semana Corresponde El turno De los docentes Mayores De 60 Pero en la comuna De Conchalí También cualquier tipo De profesor De cualquier edad Que llegue Va a ser inoculado Contra el COVID-19 ¿Cuál era El principal argumento Que daba El ministro de salud Enrique París Respecto al tema Del calendario Y cumplirlo A cabalidad Es que podría Generarse una lentitud En el proceso De inmunización Sobre todo De algunas regiones Eso quiere decir Que se ocupen Más vacunas Acá en Santiago Y que no lleguen Precisamente a esas regiones Saben Los alcaldes Que se arriesgan A un sumario sanitario En caso de que sean Fiscalizados Acá Han sido fiscalizados De hecho Pero según Información Que manejamos Por parte de la Ceremi Todavía No se cursaría Un sumario administrativo Por lo menos En esta zona De la capital ¿Qué arriesga Un municipio Si es que se salta El calendario De vacunación? La subsecretaria De salud pública Paula Daza Lo explica Esta resolución Le da atribuciones A la autoridad sanitaria Que es la Ceremi De salud De sancionar Primero que nada De pasar un sumario sanitario Si ese sumario sanitario Una vez investigado Certifica Que no se está respetando Ya sea El calendario De vacunación Como el registro De vacunación Obviamente Se expone A sanciones Que no solamente Son sanciones Muy elevadas De la multa Del punto de vista De 0,1 UTM Hasta 1,000 UTM Que puede sancionar Como hasta Obviamente Evitar Que ese vacunatorio Siga funcionando Claro Recordemos Que ya vamos En la tercera semana De la vacunación Masiva Contra el COVID-19 Desde el Ministerio De Salud Han indicado Que ya más De 2.500.000 Personas Han sido inoculadas Mayoritariamente Con la vacuna De CoronaVac Es cierto Que se estarán Cursando sumarios Sanitarios De hecho Nos decían Desde la Ceremi Que hay por lo menos 60 fiscalizadores En diversos puntos De la capital Viendo que se cumpla Aunque acá En Conchalí Tienen un argumento Respecto al tema De la vuelta A clases De forma presencial Ellos dicen Que no se van A saltar El calendario Por ejemplo Para enfermos crónicos O personas De cualquier tipo De edad Solo para los profesores La idea Que tienen En Conchalí Es precisamente Que los docentes Sean inoculados En su totalidad Para pensar En una vuelta Presencial A las aulas Ya en abril De este año Evidentemente Hoy día hemos visto Que han llegado Varios profesores Bastantes jóvenes Entre 30 A 35 años Y acá no ha habido Problema para vacunarse La situación Que vimos en la mañana Fue que Algunos militares Le decían A los docentes Que no podían vacunarse Porque no estaban En la semana De inoculación Que les corresponde Pero acá el alcalde Y las mismas enfermeras Los traían Hasta la sala De vacunación Donde nos encontramos A esta hora Y también Eran inoculados La idea Es volver a clases Presenciales Lo antes posible Y decía el alcalde Que para eso Necesitan tener Inmunizados A todos sus profesores No hay quiebre De stock En las vacunas Acá en Conchalí Y según el ministro París Tampoco hay quiebre De stock A lo largo Y ancho De nuestro país Habrían vacunas El argumento Que nos daba el alcalde Es que hay muchas personas Que también Por decisión voluntaria Deciden no inocularse Y esas vacunas Que sobran Podrían ir A los docentes Entendiendo Que se quiere Volver a clases Y que la idea Es tenerlos A todos inmunizados Conversamos Con el alcalde De Conchalí René de la Vega También con algunos Docentes Bastante jóvenes Que se llegaron A vacunar En esta jornada Que no les correspondía Por vacunación Pero que acá En Conchalí Se está realizando Revisamos Esas declaraciones En el caso En el caso de la comuna Conchalí Se están representando Todos los calendarios Pero a la excepción De los profesores No lo vamos a respetar Porque vamos a vacunar A todos los profesores Para garantizar La vuelta a clase A todos nuestros alumnos Y a los apoderados Puntualmente Que en Conchalí Los profesores Tienen las dos vacunas Tanto profesores Como asistentes A la educación Hoy cada profesor Que es vacunado Está garantizando Que 40 alumnos No van a ser contagiados La verdad es que creo Que el tema de la edad Yo entiendo Que tenemos que partir Por los adultos mayores Y todo eso Pero si queremos Tener un retorno Como corresponde Necesitamos que nosotros Seamos vacunados también Creo que tendría Que haber sido Bastante antes Pero esperemos Que todos podamos Vacunarnos Y todos tengan La misma posibilidad Que yo La primera instancia Que me ocurrió En la mañana Fue Que se negó La vacunación Pero se negó Más que nada De la Ceremi Porque acá Dentro del colegio Las personas Ya estaban dispuestas A vacunar a los profesores De cualquier rango de edad Y cuando llegó El alcalde acá Él permitió La entrada De los docentes Que teníamos menor edad Y ahí entramos Una colega Y yo Según información Entregada Por el Departamento De Estadísticas Gracias a las informaciones Del Ministerio De Salud Más de 37.000 Personas Han sido vacunadas Y que no pertenecían A los grupos prioritarios De salud Conocidas también Como personas sanas O sea Ciudadanos menores De 59 años Han sido inoculados Desde que comenzó El proceso De vacunación Y eso Evidentemente Es el llamado Que no ocurra Por parte De la autoridad Sanitaria ¿Cuál es el argumento Del Ministerio De Salud? Que si Hay muchas personas Vacunándose Acá en la región Metropolitana Podrían faltar Vacunas Para municipios Más pequeños O también Para municipios De regiones Aunque eso Contrasta Con algún tipo De información Que hemos conocido De algunos También municipios De precisamente La región De Los Lagos Maullín Y Osorno La región De Los Lagos Es una de las regiones Más críticas Si hablamos De casos Activos De COVID-19 Hace ya varios meses Han salido Algunas comunas De cuarentena Solo en estas últimas Semanas Porque la verdad Es que tienen Muchos contagios Activos El Ministro De Salud Descartaba totalmente El día de ayer Un quiebre de stock Hay vacunas De hecho Llegó un cargamento De la vacuna De Pfizer El día de ayer Dentro de las próximas Semanas Deberían llegar Cuatro millones De la vacuna Del laboratorio chino Sinovac Pero la idea De que se respede Al pie de la letra El calendario De vacunación Es precisamente Que ningún municipio Quede sin vacunas ¿Qué pasa en el sur? Algunos alcaldes Dicen que no han llegado La cantidad de vacunas Que necesitan Escuchamos a esos ediles Es muy importante Que las comunas Manejemos La misma información Que se maneja De nivel central Y por eso es que Lamentablemente Hemos tenido episodios En que las personas Han llegado Producto de mensajes Que se han hecho En el plano nacional Sin embargo Eso no siempre Está coordinado Desde el plano local Esta semana Esta semana El día lunes O martes Quedamos ya Sin vacunas No pudimos Seguir con el proceso Tuvo que suspenderse Hablé directamente Con el ministro De salud Acogió Lo que yo le pedí En ese entonces Y al día siguiente Estas vacunas Llegaron Nuevamente A Osorno Nos llegaron Dos mil cuatrocientas Vacunas Que es la que estamos En este momento Administrando Y no sabemos Se flotar Cuánto nos va a durar Recordemos Que esta La tercera semana De vacunación Masiva Contra el COVID-19 Corresponde El turno De los adultos Mayores de 65 65 años Hoy día Para ser precisos Pero también Se pueden vacunar Personas mayores O que hayan quedado Rezagadas De esa edad Los docentes Comenzaron la vacunación Esta semana Pero los mayores De 60 Otra es la situación Que está ocurriendo En comunas de Conchalí Que también está Inoculando A profesores menores De 60 años Pero desde el Minsal Llaman a cumplir A cabalidad El calendario De vacunación Precisamente Para que no haya Un quiebre de stock Aunque Según indican Desde el Ministerio De Salud Eso se descarta Completamente Bien Dani Nos quedamos muy atentos Muchísimas gracias Que estén muy bien Nos vemos Y siguiendo con ese tema Pese a que el gobierno Llamó a los alcaldes A no adelantar El proceso de vacunación En La Serena Se está vacunando Bomberos y personal De ese municipio El alcalde De la comuna Ha expresado Que son grupos Prioritarios Camila Arellano Nos cuenta más Camila Buenas tardes Buenas tardes Nico Claro Personal de Aseo También fueron vacunados Durante esta jornada Ha sido bastante polémica La situación Ustedes lo han visto Se ha hecho un llamado Bastante fuerte Por parte del Ministerio De Salud Para no romper Entonces Esta cadena Esta calendarización Establecida Para la vacunación Sin embargo Durante esta mañana Y tras los anuncios Del municipio De La Serena Y también se sumó El municipio De Coquimbo Comenzó entonces Esta mañana La vacunación Para los voluntarios De bomberos Y también para El personal De Aseo Todos ellos Llegaron de manera Ordenada Hasta el estadio La portada Para participar Entonces De este proceso De inoculación Muy tranquilo Ellos venían Cada una hora Algunos carros De bomberos También cada una hora Los buses Con el personal De Aseo Estaban acá Se vacunaron Realizaron entonces Los 30 minutos De espera Y ya luego Se fueron retirando Poco a poco Ha sido una situación Bastante controversial Ha generado polémica Al menos acá En la región De Coquimbo Esto debido entonces A la solicitud Que han hecho También las autoridades Locales Del gobierno regional A que se respete Este calendario Para evitar El quiebre Del stock Eso sí Durante esta jornada El alcalde De La Serena Nos comentó Que solo Son 500 Las dosis De vacunas Aproximadamente Para estos Dos grupos De personas Que llegaron A vacunarse A este punto De La Serena También es importante Destacar Que el municipio Decidió Establecer Solo los locales De votación No los Esfam Para que la gente Para que los voluntarios De los bomberos Y también El personal de aseo Pudiera participar De esta vacunación Escuchemos Algunas de las declaraciones De lo que ocurrió Esta mañana Cuando llegaron Ahí a primera hora A participar Entonces De este proceso De vacunación El bombero El bombero Va a estar Tranquilo Porque puede Generar El contacto Estrecho La trazabilidad En un rescate Y va a proteger Tanto para él Como para su familia Sus abuelos Que pueden Generarse El contacto Va a irse Una medida Excelente Estamos Constantemente Expuestos Expuestos Siempre salimos A rescate Vehicular Sacando personas Trabajando Incendios Acerca Harta gente Entonces La exposición Es mayor Y ahora Con estar vacunados Nos brinda Una protección Para nosotros Es una noticia Enorme Y muy buena Tanto para cuidarnos Nosotros No por un tema De edad Es un tema De trazabilidad Y de peligro En la emergencia Nosotros también Tenemos Detrás de nosotros Somos voluntarios Y tenemos Nuestras familias Fauxiliar de aseo Trabajo en una oficina Entonces Mejor vacunarse Porque estamos En contacto Con todos Y uno no sabe Quién es la persona Que lo pueda tener Y es mejor Evitar eso Claro Ahí escuchábamos Entonces Parte de los vacunados Ahí personal de aseo Personal de bomberos Quienes llegaron A primera hora De esta mañana A participar También de este proceso De inoculación Bastante tranquilo Yo ya les decía Pero lo que ocurrió Y lo que ha pasado Durante las últimas horas Es la polémica Que se ha generado Por el anuncio Que realizó Primeramente El alcalde Roberto Yá Jacob de la Serena Y luego se sumó El alcalde Marcelo Pereira De la comuna De Coquimbo Para entonces Invitar a estos dos grupos De trabajadores A participar De esta vacunación Tras ese anuncio Ahí hubo algunas polémicas Ahí hubo algunas polémicas Con el intendente regional Pero ahí se están haciendo Incluso una investigación Debido a un supuesto Hackeo de su cuenta De Twitter Ya que él A través de su cuenta Entonces el intendente regional Habría emitido Algunos mensajes No muy No muy Bastante Complicados También Por lo que Estuvimos revisando Y es entonces Donde se está realizando Una investigación Para ver quién habría Supuestamente Hackeado Esta cuenta Es por eso también Que el alcalde De La Serena Llegó a primera hora De la mañana Para conversar También con los voluntarios De bomberos Y ver Y supervisar también ¿Cómo se generó A primera hora Entonces la vacunación En este local Del estadio La Portada? Estamos haciendo Lo que corresponde Estamos Y quiero ser claro En esto Estamos dentro De la ley Porque Si ustedes leen En el diario oficial El calendario de vacunación Dice que hasta hoy día Viernes Se pueden vacunar Todos los grupos Esenciales Si bien no dice Cuáles son Eso queda criterio nuestro Y yo siempre he dicho Que aquí hay grupos esenciales Como son los bomberos Y demuestra Ayer Anteayer Falleció un bombero De COVID Entonces ¿De qué estamos hablando? Ahora La gente De la CEO La gente Que anda en los camiones De la basura La gente Que está manipulando Recibos La gente Que está Trabajando Directamente Con la contaminación Entonces Creo que ellos Deben haber sido Casi los primeros Claro El alcalde De la Serena También Según lo que nos comentaban Arriesga multas De hasta 50 millones De pesos Por el municipio Por no respetar Entonces Esta calendarización Durante la mañana También nos comentaban Desde la Secretaría De Salud Que estuvieron Realizando Fiscalizaciones A estos puntos De vacunación Además de eso El intendente De la región De Coquimbo Pablo Germán También continúa Haciendo este llamado Enfático A respetar La calendarización 50% De los adultos mayores Aún no se ha vacunado En la región De Coquimbo Por eso La importancia De respetar La calendarización Ya que Hemos tenido Muertes De adultos mayores De personas críticas No así De bomberos Por eso Les pedimos Que no No cambiemos El cronograma No cambiemos La calendarización Agradecemos Enormemente El trabajo Que hace bomberos Seguiremos apoyando Y ellos También están En los grupos Esenciales Es decir Dentro de poco Se vacunan Entonces Solo pedimos Paciencia Y apoyo Ahí estaban Entonces Las palabras Del intendente Pablo Germán Nosotros Claro Nos vamos a quedar Atentos También a las Consecuencias Que puedan Tener El municipio De La Serena Y el municipio De Coquimbo Les recordamos Hasta 50 millones De pesos De multa Y también Los sumarios Que se les puedan Realizar A estos municipios Por no respetar La calendarización Recordemos Los bomberos Están En el tramo F Y No han anunciado Exactamente Cuando sería La semana Que les tocaría Participar De la Vacunación Aún así Ya entonces Les decimos En Coquimbo Hoy en La Serena Ya partieron Durante esta jornada Perfecto Camila Muchísimas gracias Por este informe Que estés muy bien Buena tarde Y la autoridad sanitaria Postergó la vacunación De enfermos crónicos Para la segunda semana De marzo Para más detalles Tomamos contacto Con Andrea Pino Andrea Te escuchamos ¿Cómo están? Buenas tardes Primero se habló Del 22 de febrero Esta semana El presidente Sebastián Piñera Dijo que finalmente Será el 8 de marzo A partir de esa fecha Comenzará la vacunación De los enfermos crónicos Muchos ya se han vacunado Porque les correspondía Por rango etario Pero muchos todavía Están fuera Miles probablemente Estuvimos esta mañana Conversando Con la asociación De pacientes Vializados Y trasplantados Quienes nos decían Que es extremadamente necesario En su caso Comenzar pronto Con la vacunación Porque son probablemente Dentro del grupo De enfermos crónicos De pacientes crónicos Los que han tenido Mayores complejidades Las personas En hemodiálisis Tienen que salir De sus casas Por lo menos Cuatro veces A la semana No han podido Seguir las cuarentenas Y además Ya tienen una estimación De los pacientes Fallecidos Esta mañana La presidenta Del colegio médico A través de Twitter Iskia Sitches Dijo que en conversación Con el presidente Sebastián Piñera Este les confirmó Que no habrá Nuevas variaciones En el calendario De vacunación Es decir El 8 de marzo Debería seguir O comenzar La vacunación De los enfermos crónicos Como grupo prioritario Y ya no solo Por rango etario Esa es la información Que manejan En el colegio médico Pero les decíamos Tenemos también Información Que ha recopilado De la sociedad Chilena de nefrología A través de una encuesta Nacional De infección Por COVID-19 En pacientes Con enfermedad Renal crónica En hemodiálisis Y las cifras Son preocupantes Para que tengan Una idea Uno de cada cinco Pacientes En hemodiálisis Se ha infectado Por COVID-19 O de COVID-19 Y uno de cada 20 En hemodiálisis Ha muerto Las cifras Dicen que hasta El 12 de febrero Las cifras recopiladas Por la sociedad Chilena de nefrología Dicen que hasta El 12 de febrero Habían fallecido 601 pacientes Que estaban En hemodiálisis O trasplantados Vamos a revisar En primer lugar Las declaraciones De la subsecretaria De salud Paula Daz A quien le preguntamos Por el calendario Esta mañana Esta semana que viene Queremos llegar Que todas las personas Mayores de 65 años Con y sin enfermedades crónicas Se vacunen Posteriormente Vamos a seguir avanzando Con las personas Que tienen con y sin Enfermedades crónicas Hasta los 60 años Y después A partir del 7 de marzo Vamos a seguir Con las personas Que tienen menos De 60 años Revisemos también Las declaraciones Del colegio médico La presidenta Iskia Sitches Dijo que Ven con preocupación Cómo se postergó El inicio De la vacunación En este grupo Que debe ser Prioritario Los enfermos crónicos Revisemos Como Colegio médico De Chile Estamos preocupados Por los cambios En el calendario De vacunación Desde la perspectiva Sanitaria Los primeros grupos A proteger Son los de más Amplio riesgo Es decir Personas mayores De 60 años Y personas Con enfermedades crónicas Creemos que este Debe ser un proceso Que siga Lógicas sanitarias Y que sea respetado Por todo el país Sin privilegios Ni grupos de presión Nadie puede pretender Saltarse la fila Esta mañana Conversamos con El presidente De la asociación De pacientes Vializados Y trasplantados Quienes insisten En que el gobierno Debe reconsiderar La decisión De comenzar El 8 de marzo Si bien Muchos ya se han vacunado Porque cumplen Con el rango etario También quedan Muchos fuera todavía Vamos a revisar Las declaraciones Del presidente De la asociación De pacientes Vializados Y trasplantados Que el paciente En hemodiálisis Especialmente Se tiene que dializar Tres veces a la semana Generalmente El tratamiento Es de cuatro horas al día Y hay dos cosas Muy importantes El paciente Tiene que acudir A su centro de diálisis Durante tres veces A la semana Por cuatro horas al día Y tiene que tomar O movilidades O buses Que presta el centro Los lugares Para poder acercarse A la diálisis O también tiene que tomar Transporte público Hoy en día Te puedo decir Que aproximadamente Tenemos una lista De 650 fallecidos Principalmente Hemodializados Transplantados Y en peritoneo Diálisis Planteamos ya En octubre del año pasado La importancia Que tenía que tener La vacuna En los pacientes Dializados Y trasplantados La sociedad chilena De nefrología Estima que Actualmente Son aproximadamente 25 mil pacientes En hemodiálisis Y las estadísticas Preocupan Uno de cada cinco pacientes En hemodiálisis Se ha infectado Y uno de cada 20 En hemodiálisis Ha muerto Vamos a revisar Las declaraciones Del presidente De la sociedad chilena De nefrología Sobre este tema La sociedad chilena De nefrología Ratifica La urgente necesidad De priorizar A los pacientes Con enfermedad Renal crónica Avanzada Especialmente A aquellos En terapias De hemodiálisis Peritoneodiálisis Y trasplantados Renales Los datos Recolectados Por nuestra sociedad Científica Demuestran Que este grupo De pacientes Tiene una tasa Muy alta De contagio Y de mortalidad Cuando se infectan Por COVID-19 Comparada Con el resto De la población General Revisábamos Antes El tweet De la presidenta Del colegio Médico Quien aseguró A través de su cuenta Que esta mañana Conversaron con el presidente Sebastián Piñera Quien les transmitió Que no habrá Variaciones En el calendario Respecto de los enfermos Crónicos Se mantiene la fecha De los primeros días De marzo Para comenzar Con la priorización De este grupo Ya no por tramo etario Sino como Como grupo A priorizar Pero eso no va a variar De aquí al 8 de marzo De todas maneras Los enfermos crónicos En las diferentes sociedades También médicas Ven con preocupación Esto Y insisten Vuelven a pedir al gobierno Que reconsidere Esta decisión Por la urgencia Que tienen Para obtener La vacuna Nicolás Andrea Pino Como siempre Muchas gracias Que estés muy bien Buenas tardes Vamos a cambiar Completamente de tema Una madre busca Desesperadamente A sus hijos Luego que su ex marido Se los llevara a Bolivia Sin su consentimiento Carla Rodríguez Nos trae los detalles De este caso Carla Buenas tardes Hola ¿Cómo estás? Buenas tardes Sí, está trabajando El Ministerio Público La Interpol Chile Interpol Bolivia Y también el Servicio Nacional De Menores Porque están preocupados Por una situación Que vive una madre chilena Que vive precisamente En Ijuelas Y que el día 2 de febrero Llegó el padre De su hijo biológico De 4 años Y también De los dos hijos De él Del cual ella mantenía Una custodia temporal Estamos hablando Niños de 7 y 9 años Él llega a visitarlos Y le pide autorización A la madre Para ir a comprar Celulares Al sector A la comuna De Calera Y posteriormente A Viña del Mar Pero esa situación Nunca ocurrió Sino que tomó un bus Rumbo a Calama Y son precisamente Las imágenes Que estamos revisando Que tiene que ver Cuando llegan Al terminal De buses De Calama Posteriormente Llega hasta San Pedro Atacama Para dirigirse a Bolivia Por un paso No autorizado Salió sin autorización De la madre Sin autorización De un tribunal Y eso la mantiene Acongojada Preocupada Porque hasta el día De hoy No tiene novedades Pudo hablar con los niños El día 6 de febrero Una comunicación Bastante corta Por teléfono En el cual Él explicaba Por qué los había sacado De la casa En definitiva Por qué se los había llevado Para conocer a su familia Pero ella está desesperada Y aún no ha tenido respuesta Por parte De las autoridades De cuándo va a poder Recuperar Por lo menos A su hijo biológico De tan solo 4 años Quiero que pasemos De inmediato A escuchar precisamente Las declaraciones De ella Quien nos dio Una entrevista Para contarnos Perdón De este caso Y qué ocurrió El día que él Los fue a visitar El día 2 de febrero Esa fue la excusa Que tuvo el papá Para sacar a los niños De la casa Que iba a comprarle Sus teléfonos Y pues ya No era la Realmente No era la situación De ahí me llama Y me dice Que los lleva a Viña Mejor Que los iba a llevar A Viña A pasear Y a la playa Porque allá Había más ofertas De teléfono De hijos Y etcétera En fin De cosas Pero algo Que no fue así No fue así Porque ese día Ella preocupada Después de las 8 de la noche Que era el tiempo Que tenía él Para estar con los niños Lo llaman por teléfono Cerca de las 9 y media Preocupado Y le dice Que estaba tomando el bus Desde Viña A Hijuelas Posteriormente Lo ofrecen Incluso Porque venía Al toque de queda Ir a buscarlos Ir a dejarlos A su residencia A su casa Y esta familia Traerse a los niños Pero posteriormente Nunca más contestó De inmediato Al día siguiente Ellas fueron No perdón Ese mismo día Fueron a carabineros A solicitar ayuda Les dijeron Que no podían hacer nada Que estaban Estaban con su padre Al día siguiente Cerca de las 5 de la mañana Manda un mensaje De texto Este hombre Felsi Aguilar Un ciudadano boliviano Y le dice Que se los va a dejar A la hora de almuerzo Ella confiada Espera a su hijo Y a sus dos hijastros Y nunca llegaron Él estaba ya rumbo a Calama O estaba ya llegando A Calama Porque habían pasado Más de 12 horas Desde que se los había llevado Es entonces Que ella pone la denuncia Pero no recibe ayuda inmediata Y cuando estaba En ese procedimiento Por esta larga respuesta Que ella dice Que se demoraron tanto Él ya había cruzado La frontera Escuchemos Demoraron 48 horas Y ya él Prácticamente estaba En Bolivia Cuando salió La orden de búsqueda Ya había cruzado No tenía Haber tenido tiempo De haber cruzado La frontera Y él lo hizo Todo fácil Sí Solo el día 4 De febrero O sea Dos días después De esta situación Hay una orden De los tribunales Para ambas policías Tanto la policía De investigaciones Y de carabineros Para buscar A los niños Y lo que se sabe A raíz de estas conversaciones Que ella también Se ha tenido En contacto Con la familia De él Es que se encuentran En la localidad De Magdalena Que son imágenes Que hemos revisado Durante Este despacho Que se ve Por lo menos A su hijo De 4 años En una casa En la selva Boliviana Las autoridades Bolivianas Ya están en conocimiento De esto Saben A raíz De todos los antecedentes Que María Maturana Ha entregado Precisamente A la policía De investigaciones De Chile ¿Dónde están? Pero ella pregunta Han pasado Al menos 16 días Desde que se los llevó ¿Por qué Tanta demora? ¿Por qué Aún no tiene A sus hijos Acá? ¿Cuáles son los trámites Que demoran tanto Para poder entonces Recuperar a estos Por lo menos Al niño de 4 años Va a ver Qué va a suceder Con los niños De 7 y de 9 años Que son hijos De una madre Boliviana En el cual Según relata María Maturana Él también Hace un par de años Hace aproximadamente 5 años También se los había Quitado a su madre En Bolivia Y se había trasladado Entonces Hasta nuestro país Acá en Chile Quiero que escuchemos Precisamente Una conversación Que tuvo María Con al menos Su hijo de 4 años Y con el otro niño De 7 años El día 6 de febrero La última vez Que habló con ellos Hola mi amor ¿Cómo está? Bien ¿Dónde andas paseando Hijo? Estoy en Bolivia Mami Estoy en Bolivia Mami En Bolivia Están estos niños Los antecedentes Ya están a disposición De la fiscalía Acá en nuestro país Y que lo hacemos De inmediato Precisamente A escuchar Las declaraciones Por parte del Ministerio Público Habrían salido Del país Por un paso No habilitado Con destino A Bolivia País donde se Encontrarían En la actualidad Razón por la cual La fiscalía Estaría gestionando Las diligencias Necesarias Para Obtener Previa Autorización De tribunales Y proceso De extradición Correspondiente La detención De esta persona Sí Pero lamentablemente Entre Chile Y Bolivia No hay tratado De extradición Por lo tanto Se está viendo Cómo poder recuperar Entonces Por lo menos Al niño de cuatro años Porque según Según la información Que nos ha entregado A la familia Aparentemente La madre De los niños De siete Y de nueve años A cual Felsi Aguilar Se los había quitado Hace cinco años Para trasladarse A Chile También estaría Tratando de recuperar A sus hijos En el país Vecino Obviamente Los detalles Y qué ha pasado Durante este proceso Las conversaciones Que ha tenido Ella con sus hijos Y cuál es la explicación Que Felsi Aguilar Le ha entregado A María Maturana Para no volver A nuestro país La van a tener En 24 horas central De todas maneras Carla Muchísimas gracias Que tengas buena tarde Buenas tardes Actualizamos la información Del mundo Hasta ahora Con Sofía Norman Sofía ¿Cómo estás? Hola Muy buenas tardes Nicolás Partimos con las informaciones Porque dentro De las últimas horas Tenemos nueva información Sobre la princesa Cheika Latifa La familia real Informamos de Dubái En un comunicado De prensa Dijo que la princesa Está siendo Atendida en casa Todo esto después Recordemos De que la BBC Obtuvo videos De ella Donde acusa Que la tienen Como rehén Desde el 2018 Año en que Ella intentó Escapar Pero que finalmente Fue interceptada Y desde ese entonces No se tenía Información Sobre ella Además declararon En el comunicado Que ella continúa Mejorando Y que tienen La esperanza De que regrese A la vida pública En el momento Apropiado A partir de estos videos Como comentábamos Grabados en secreto La princesa dijo Que temía por su vida Esta situación Provocó pedidos globales Para que la ONU Abriera un caso E investigara La situación La organización Por su parte Pidió pruebas Explícitas De que la princesa Estaba viva Pero no se publicó Ningún video O fotografía Junto a esta declaración De la familia Que pudiera servir Como esta Desde la oficina Del alto comisionado De la ONU Para los derechos humanos Solicitaron más información Sobre la princesa Escuchemos Lo que hicimos Fue expresar Nuestra preocupación Por la situación A la luz De la perturbadora Evidencia En un video Que surgió Esta semana Solicitamos Más información Y aclaraciones Sobre la situación Actual De Sheikha Latifa Solo para enfatizar Es una función Estándar De nuestra oficina Buscar aclaraciones Del gobierno En cuestión Sobre casos Individuales Dentro de nuestro mandato Eso incluye casos Que por cualquier motivo Haya traído Una atención Más amplia Y estaremos Atentos A cómo se desarrolla Esta noticia Porque en las últimas horas Nos enteramos De este comunicado Por parte De la familia real Donde aseguran Que la princesa Está siendo cuidada En casa Pero sin embargo La reacción internacional Es bastante reacia A estas declaraciones Por lo que se está pidiendo Más información Como recién Revisábamos Por parte De la ONU Y ahora nos vamos Hasta Myanmar Porque desgraciadamente Murió una joven De 20 años Por un disparo En la cabeza Durante las protestas En este país La semana pasada Mia Tuve Estaba participando De una de estas protestas En contra del golpe De estado en Myanmar Cuando recibió Un disparo En la cabeza Lamentablemente Su condición No mejoró Desde la semana pasada Y falleció Este viernes en la mañana En un hospital De la capital Según el análisis Que han hecho Varias organizaciones Internacionales De los videos Y las fotografías De este lamentable momento La joven cayó Al suelo Tras oírse Un disparo Realizado por la policía En un intento De dispersar A los manifestantes Como estamos viendo Ahora en imágenes Que ya llevan Al menos Dos semanas Manifestándose En contra de este golpe De estado Con esta muerte Esta es la primera muerte De una manifestante Por parte De las fuerzas De seguridad Desde que comenzaron Las protestas Como comentábamos recién Para demostrar El rechazo De los ciudadanos Al golpe de estado Ejecutado Por el ejército De Myanmar El pasado Primero De febrero Y ahora nos vamos Hasta Estados Unidos Porque vive Una de las peores Tormentas Que ha afectado El país Una tormenta De hielo Y frío Para ser específicos Incluso ha alcanzado Un récord de nieve Y más de 170 millones De personas Están bajo advertencia Por el clima invernal A pesar de que La electricidad Ha vuelto En gran parte De Texas Que ya había gente Que llevaba Cuatro días Sin luz Millones de ciudadanos En todo el estado Están enfrentando Otra crisis Esta vez Es la escasez De agua potable Luego de que Las tuberías Se rompieran Por las bajas temperaturas Que además Recordemos En Texas Y en estados Como Mississippi Y Oklahoma No están acostumbrados A estas bajas temperaturas Que en muchos lados Llegaron hasta Los menos 20 grados Bajo cero Y además Las plantas De tratamiento De agua Quedaron totalmente Inhabilitadas El brutal clima Invernal También ha traído Consigo otra Grave dificultad Porque se ha suspendido En casi todo el país La entrega De cientos De miles De dosis Para De la vacuna Contra el coronavirus Justo cuando La distribución De estas vacunas Comenzaba a cobrar La fuerza en el país Que Joe Biden Había prometido Al comienzo En los primeros días En el que asumió El cargo Que esto tiene Unas cifras De entre 1,5 Y 2 millones De vacunados Al día Y por esta tormenta Estas están siendo Bastante afectadas Y ya iban Con bastante fuerza Pero por esta tormenta De nieve Se ha visto Interrumpido Las autoridades De Texas Han abierto Más de 300 Centros De calentamiento De emergencia En todo el estado Para así Resguardar A sus habitantes Ya que según El servicio Meteorológico Nacional Estas temperaturas Heladas Van a continuar Todo el fin De semana Escuchemos Algunas De las declaraciones De los residentes De Texas Que han tenido Que salir De sus casas Que muchas De ellas Ya tienen Luz eléctrica Pero han tenido Que salir A buscar agua Escuchemos La temperatura En la casa Era de 0 grados Pero ahora Volvió a encender La luz Así que hace calor Pero no tenemos agua Estamos aquí Para conseguirnos Un poco Cuando la alcalde Hablaba de que Esto podía durar Hasta el lunes Miré para ver Mi agua Y tenía menos De una caja Así que dije Si, empecemos A buscar agua Y no son solamente Los estados del sur Los que están siendo Amenazados Por esta Ola de frío Sino que otra Tormenta Distinta A la que está Afectándolos Amenaza En este caso Al este Del país Donde Washington Y Nueva York Ya se han teñido De blanco Como estamos viendo Ahora en las imágenes En la capital Del país Las fuertes nevadas Interrumpieron Las funciones públicas De Washington La caldeza Muriel Bowser Declaró El estado De emergencia Ante este clima Severo Lo que obligó A las escuelas Públicas A pasar De enseñar De manera Presencial A online Además El clima Obligó A cerrar Temporalmente Los sitios de prueba Y vacunación De COVID-19 Lo mismo que estábamos Comentando recién En los estados Como Texas Retrasando Aún más El proceso De inoculación Masiva En Estados Unidos Por su parte Nueva York Ha vivido Uno de los inviernos Con más nieve Desde hace varios años Donde los residentes Han aprovechado Para acudir A los parques Y jugar en el frío Porque igual Como estamos viendo Ahora en imágenes No ha sido Tan Tanto el nivel De las nevazones Comparado A otros estados Como Texas Mississippi Y Oklahoma Además de que En estos estados Como Washington Y Nueva York Ya están Bastante acostumbrados Solo en el noreste Del país Donde están ubicadas Estas ciudades Más de 60 millones De personas Se encuentran Bajo alerta De clima de invierno Pero se espera En esta zona Que el frente De mal tiempo No sea tan duro Como comentábamos recién Como el de la zona sur Y que esta alerta Termine durante El fin de semana Y seguimos Revisando noticias Relacionadas a Estados Unidos Porque el senador De este país Ted Cruz Ha recibido Varias críticas Después de dejar Este jueves Su estado natal Texas Para viajar Hasta Cancún Mientras esta zona Es azotada Por la tormenta De nieve mortal Que recién Revisábamos Las imágenes De Cruz Que además Es considerado Un posible Candidato presidencial Para las elecciones De 2024 Donde se encontraba En el aeropuerto Con su familia Causaron bastante Molestia En la población De Estados Unidos Sobre todo Para quienes Viven en el estado Texas Porque finalmente Ellos fueron Los que lo eligieron Y además Millones de personas Todavía se encuentran Sin agua Y además Han habido Bastante Bastantes personas Fallecidas El partido Demócrata Del estado Pidió la renuncia Del senador Y muchas personas Se han acercado Hasta la casa De Cruz Como estamos viendo Ahora en las imágenes Para pedirle Que renuncie Y que pida Las disculpas Necesarias A la población Que finalmente Le dio Los votos necesarios Para llegar Al Congreso Son millones Los residentes Que están lidiando Con las consecuencias De la tormenta Que ya deja Al menos 38 personas Fallecidas Y ya se está hablando De que estaría Superando Los 40 Y además Aún permanecen Sin suministro eléctrico Sin agua Como recién comentábamos Y todavía No hay respuesta Segura De cuando Volverían A tener luz Según las explicaciones Que dio el senador Durante una entrevista En Fox News Declaró que el viaje Era para complacer A sus hijas pequeñas De unos 10 y 12 años Quienes le habían pedido A su padre Viajar hasta Un lugar Más cálido Y él lo habría hecho Pero finalmente Le costó Bastantes críticas Y ahora Cambiamos Completamente de tema Y nos vamos Hasta la familia real Porque el príncipe Harry y Meghan Markle No regresarán Como miembros Activos de esta Separándose Definitivamente De la monarquía Británica Según informó Este viernes El palacio De Buckingham El matrimonio Informó a la reina Isabel Que no van a regresar Como miembros Activos Pero que se ofrecieron De igual manera Para seguir apoyando A las organizaciones Que hasta el momento Han representado Esta declaración Del palacio Además agregó Que Harry y Meghan Siguen siendo miembros Muy queridos De la familia Frente a todas Estas especulaciones De que la reina Estaría bastante Enojada Con la presencia De Meghan En la vida De Harry Y además De que finalmente Ya no van a Pertenecer A la familia Real El duque Y la duquesa Dijeron en enero Pasado Que darían un paso Atrás Como miembros De la realeza Senior Y que trabajarían Para volverse Financieramente Independientes En marzo En marzo Renunciaron Formalmente Con un plan Para revisar Los arreglos Después de 12 meses Que se estarían Cumpliendo ahora Con esta confirmación Entregada El día de hoy Que además Significa que Harry y Meghan Tendrán que devolver Sus nombramientos Militares Y Sus nombramientos Militares Honorarios Y los patrocinios Reales Y ahora Volvemos a Estados Unidos Porque Joe Biden Presentó un proyecto Que abrirá el camino A la regularización De 11 millones De inmigrantes Indocumentados En el país Si es que es aprobado En el Congreso El gobierno de Biden Dio una señal A favor de los inmigrantes Luego de anunciar Este amplio proyecto De ley Que va a abrir las puertas A un camino De unos 8 años Para que estos millones De inmigrantes Que ya se encuentran Dentro del país Y para los que Después de esto Vayan llegando Reciban la ciudadanía Biden afirmó Que esta reforma Busca revertir De alguna manera Las políticas Equivocadas De su predecesor Donald Trump Quien durante su gobierno Lanzó más de 400 decretos Para perseguir A los inmigrantes Indocumentados Podemos recordar Algunas de ellas Como la construcción Del muro En la frontera Entre Estados Unidos Y México Como además Que cientos de niños Todavía no son reunidos Con sus padres Que fueron separados En la frontera Por una política Bastante controversial Del expresidente Que finalmente Tuvo que ser revocada Por tantos problemas Que tuvo Tanto a nivel nacional Como en la comunidad Internacional Sin embargo Este proyecto De ley Aún debe pasar Por un complicado Proceso En el Congreso Ya que los demócratas Tienen asegurados Solo 50 De los 60 votos Que se necesitan Para la aprobación De este proyecto Algo muy parecido A lo que ocurrió Con el juicio político De Donald Trump Donde también se necesitaba Más de los 50 votos Democráticos Que tiene el Senado Y finalmente No se pudo alcanzar Los 67 votos necesarios Por lo que las proyecciones Estarían diciendo Estarían diciendo que Estos 10 votos De los republicanos Que se necesitan Para que se apruebe Este proyecto De inmigración Estarían bastante difícil Escuchemos algunas De las declaraciones De quienes podrían Ser beneficiados Por este proyecto De ley Que se mostraron Bastante contentos Con este cambio En las políticas De Donald Trump Hacia Joe Biden Desde el primer momento Nosotros teníamos Que estar adentro Pasa que Por el capricho De una persona No pudimos estar dentro Pero Si Nos sentimos muy bien Yo desde que En el plano personal Desde que salió la noticia Todavía No me lo creo Es decir Que Que el presidente Biden Haya tomado Esa decisión Tan justa El cambio para nosotros Pues Gracias al señor Fue De alegría De entusiasmo Porque Dios pone reyes Y quita reyes Dios pone presidentes Y quita presidentes Gracias al señor Pues Llegó un presidente Que Nos abrió una ventana Y una puerta de esperanza Y ahora nos movemos Hasta nuestra región Porque Brasil Superó Los 10 millones De casos De COVID-19 En medio De una segunda ola De esta pandemia Esto se suma A las interrupciones Del plan de vacunación Por falta de vacunas En el país Con más de 240.000 muertos Desde el inicio De la propagación Del virus Brasil Es el segundo país Con mayor número De fallecidos Solo después De Estados Unidos El gobierno De Jair Bolsonaro Ha sido fuertemente Criticado Por la falta De vacunas En grandes ciudades Como Río de Janeiro Y Salvador Por su parte El ministro de salud Eduardo Pazuelo Aseguró Que el país Dispondrá De más de 230 millones De dosis Para fines De julio Esta polémica Además se suma A otro escándalo Que aún Está siendo Investigado En el que Ciudadanos De al menos Cuatro ciudades De Brasil Relataron Que al acudir A inocularse Los profesionales De la salud Insertaron la aguja En su brazo Pero que no Habrían inyectado El remedio De la vacuna Este hecho Estaremos atentos A cómo se desarrolla Porque sigue siendo Indagado por la policía Civil De Río de Janeiro Y que es bastante Controversial Por lo que estaremos Atentos A cómo se desarrolla Y seguimos En nuestra región Pero ahora nos vamos A Argentina Porque la fiscalía Del país Determinó Que los funcionarios De salud Que cuidaban Del expresidente Menem Quedarán en calidad De imputados Por supuesto Robo a una De sus pertenencias Tres enfermeros Que estuvieron a cargo De la salud Del fallecido Expresidente Carlos Menem Quedaron en calidad De imputados Por la causa Que investiga El robo De un anillo De bastante Valor sentimental Para el ex Mandatario Como también Para su familia Su familia Insistió en que El robo sucedió Mientras el político Se encontraba Convalesciente En el hospital En el que falleció El pasado Recordemos El pasado domingo A los 90 años El anillo Es una pieza De oro Que contiene Una piedra De onyx Con los nombres Grabados De sus cuatro hijos Los enfermeros Tendrán que afrontar Una declaración Indagatoria Antes de que Acabe febrero Así que estaremos También atentos A esta noticia Que ya llevaba Varios días En los portales A la espera De esta noticia Y que ahora sabemos Que los enfermeros Quedaron en calidad De imputados Y para terminar Nos vamos hasta Nueva York Hasta la semana De la moda Porque la casa de moda Proenza Schouler Estrenó esta semana Su colección De otoño 2021 Pero además Estrenó la carrera De modelo De la hijastra De la vicepresidenta Kamala Harris Ella Emhoff A quien estamos Viendo ahora En pantalla La hija De 21 años De Doug Emhoff Esposo de Harris Firmó con la agencia IMG Poco después De que se convirtió En tendencia En redes sociales Luego de la toma De posición Del presidente Joe Biden Y de su madrastra Kamala Harris Donde usó Un abrigo Con hombros Incrustados De cristal Y un cuello De peregrino Sobre un vestido Burdeos Que le valió Bastantes tweets Y comentarios En redes sociales Que le hicieron Volverse viral Muchos También declaran Mucho más Que los otros Que asistieron A la toma De posesión Ella quien dijo Ser que quería Quien dijo Que quería ser Diseñadora Desde que era Una niña También está Apreciando el lado Positivo De esta repentina Popularidad Que le ha dado Ahí estamos viendo En imágenes Como asistió A la toma de posesión De su madrastra Y además Declara que ha sido Muy agradable Tener esta plataforma Y poder hacer Algo bueno Con ella Y con este debut De la Emhoff En la pasarela Terminamos con las noticias Internacionales Del día de hoy Perfecto Sofía Muchas gracias Que estén muy bien Muy buenas tardes Buenas tardes Vamos a otro tema Tras casi dos semanas De intensa búsqueda Finalmente El gobierno paquistaní Declaró como fallecido Al montañista chileno Juan Pablo Mor Junto a otros dos alpinistas Mor fue una de las figuras De este deporte En nuestro país Y realizó Diversos proyectos sociales Esta es su historia Estos cerros Son una especie De barrio Para mí O sea Donde he entrenado Toda la vida Cuando partí Haciendo montaña El primer cerro Que hice Fue el plomo Juan Pablo Mor Relataba así Su pasión Por el montañismo Solía decirle A su familia Y amigos Que era en las alturas Donde se sentía Realmente vivo También un saludo A mi viejito Justo acá Lo alto Arquitecto de 34 años Se inició en el montañismo Cuando solo tenía 17 Vivía y sentía este deporte Como pocos Se convirtió así En una de las figuras Más destacadas De la escalada nacional Y para quienes conocimos A Juan Pablo Sabíamos perfectamente Que él tenía Una adaptación A la altitud privilegiada Sumado a eso A una gran capacidad física Lo que le permitía Recorrer itinerario En tiempos mucho menores A los que la gran mayoría De las personas Puede hacer En 2019 Registró su nombre En la historia Con un récord Guinness Es la única persona En el mundo En subir la cima Del Everest Y el Lotse La cuarta montaña Más alta del mundo En menos de una semana Y sin la utilización De oxígeno Suplementario Acá La cumbre de Anapurna 8.091 metros Su meta era llegar A la cumbre del K2 La segunda montaña Más alta del mundo Conocida como La montaña salvaje Se ubica en la frontera Entre Pakistán Y China Pero su travesía Estuvo marcada Por la tragedia Su compañero de expedición Sergi Mingote Perdió la vida Tras una violenta caída De todas formas Juan Pablo Decidió continuar A modo de homenaje Y así Dar un paso clave En su objetivo De alcanzar la cima De las 14 cumbres De más de 8.000 metros Él demostró fuerza interior Se pudo rehacer Y de hecho Estaba escalando El día de cumbre Muy alto En el K2 Y es probable Que haya llegado A la cumbre El 5 de febrero Cuando comenzaba El ascenso A la cumbre Su GPS Dejó de emitir señal Y se perdió Su rastro Junto con el del Paquistaní Mohamed Ali Zappara Y el islandés John Snorri Luego de casi Dos semanas De intensa búsqueda Por parte Del ejército Paquistaní Este jueves Las autoridades Locales Declararon A los montañistas Como fallecidos El ejército De Pakistán Utilizó Todos sus recursos Y tecnología En la operación De busca Y los gobiernos De Islandia Y Chile También brindaron Asistencia técnica Pero teniendo En cuenta Las condiciones Climáticas El gobierno Y las familias Han llegado A la conclusión De que los montañistas Ya no están En este mundo Estamos seguros Que los tres Lograron llegar A la cima del K2 Y algo pasó En el descenso A las valientes Personas Del ejército Paquistaní Les decimos Gracias Por preocuparse De Ali John Y Juan Pablo A través de Instagram Su familia Agradeció Las muestras De cariño Y apoyo Durante los últimos días Las palabras Jamás serán Suficientes Como para expresar El dolor Que hoy enfrentamos Ha sido un regalo Y un aliciente Estos días Saber cuánto amor Y admiración Generó Nuestro querido JP No saben Lo importante Que ha sido El cariño Que cada uno De ustedes Nos ha mostrado Inspirador Completamente Nunca tuvo miedo A las adversidades Nunca tuvo límite Y eso es parte De los valores Del deporte Pero la influencia De Mor Fue más allá Del deporte En 2019 Participó De un proyecto Social Que buscaba Acercar el montañismo A una pequeña aldea De Nepal Su labor Quedó registrada En el documental Bajo la gran montaña Nos encontramos Con esta gran pared Que fue increíble Fue un amor A primera vista Y supimos Que era ese El lugar Donde teníamos Que hacer el proyecto Es un hombre Muy esforzado Que transmitió Su pasión A través De la fundación Deporte Libre Para acercar A la gente A hombres Y mujeres chilenos A la montaña También él estaba Desarrollando Un proyecto Que era Las 16 cumbres La idea Era colocar Un refugio O es Colocar un refugio En cada una De las cumbres Más representativas De cada región En Chile Y a través De ellas También generan Nuevos polos De desarrollo Para la actividad Del deporte Uno de sus proyectos Fue la recuperación De los antiguos Silos del Parque De los Reyes En Santiago Para implementar Muros de escalada Y fomentar Así el deporte En la comunidad Un hombre Contemple forjado En las alturas Y que escribió Su último capítulo En su amada montaña A más de 8 mil metros De altura Hacemos una pausa Regresamos de inmediato Con más informaciones En 24 Tarde La comuna de Coronel Está de luto Una pareja de mujeres Fue brutalmente atacada Por un adolescente De 16 años Una de las víctimas Murió producto De la agresión Y la otra Se mantiene grave Hospitalizada Preliminarmente El ataque Tendría motivaciones Homofóbicas Poco a poco Llegaban al frontis De esta casa En Coronel Aún conmocionados Intentaban reponerse De la noticia Su amiga Estefanía Ya no estaría Para recibirlos Solo a pasos de ahí La joven de 19 años Fue brutalmente agredida Yo abrí la puerta Y ella cayó Lo en el suelo Estefanía Ella Tenía un tajo De aquí Todo esto abierto Tenía toda Su carita abierta Y una puñalada A la espalda Es el relato De quien ha sido Su amigo Por más de 9 años Y que asistió A la joven Minutos después Del ataque Anoche Estefanía Compartió con su pareja Una chica de 16 años Y otro joven De la misma edad Conocido de ambas Fue este último Quien repentinamente Las hirió Por razones Que se investigan En el lugar Verifican que se tratarían De dos víctimas De sexo femenino De 16 y 19 años Respectivamente Quienes por causa Que están siendo investigadas Por parte del Ministerio Público Habrían sido heredidas Por un joven De 16 años Y que producto De las graves lesiones Que recibieron La víctima de 19 años Fallece hora más tarde En el Hospital Regional De Concepción En tanto La otra víctima Una joven menor de edad Se encuentra internada En el Hospital de Coronel Con diagnóstico reservado Presuntamente El menor Las atacó Luego de descalificar La relación Que mantenían Ambas mujeres Según lo declarado Por las víctimas Condenamos Enfáticamente Este tipo de hechos Y en conjunto Con SELAMED Hemos tomado contacto Con la familia Para entregarle El apoyo psicosocial Y jurídico Que ellos necesiten Hemos solicitado Al Ministerio Del Interior Y Seguridad Pública A través de la Subsecretaría De Prevención Del Delito Que se haga parte De toda acción judicial Y nosotros Como organización Entregaremos Todo el apoyo Tanto legal Como psicológico Ante la falta De antecedentes claves Sobre lo ocurrido Y a la espera Del informe de autopsia Se amplió La detención Del imputado De 16 años Hasta mañana Sin embargo No habría actuado En solitario A la hora de la mañana Se presentó En el servicio de guardia La pareja del detenido Quien señala Haber sido cómplice En este delito No obstante Esto también está siendo Materia de investigación Por parte del Ministerio Público El Ministerio Público Solicitó La ampliación De la detención Fundado En que existen Diligencias pendientes Específicamente Los resultados De la orden De investigar Manada De la brigada De homicidios Estefanía y su pareja Eran conocidas Por su carisma Y alegría Cuenta Fernando Nadie se explica Lo ocurrido Ella me apoyaba En mis cosas Trabajábamos juntos Pero La vida me la quitó Él me la quitó Una brutal Una brutal agresión Que terminó Con la muerte De Estefanía Y su pareja Gravemente herida Un crimen Que enluta A la comuna De Coronel Desde donde Exigen Justicia Por las dos Mujeres Y otro conflicto Entre vendedores Ambulantes Ilegales Y fiscalizadores Se vivió En las calles De La Serena Los comerciantes Se increparon Y se abalanzaron Sobre los fiscalizadores Y su vehículo Terminó Con dos detenidos Y un funcionario Lesionado Jenny Galleguillos Nos entrega Todos los detalles Jenny Te escuchamos ¿Qué tal? ¿Cómo estás Nicolás? Muy buenas tardes Así es Otro conflicto Porque lamentablemente No es primera vez Esto es un registro Más de los múltiples Lamentablemente Que hay ahí En el centro De La Serena Conflictos Entre comerciantes Ambulantes Ilegales Y fiscalizadores Y carabineros Que siempre Tienen este tipo De problemas El registro Que ustedes están Viendo en imágenes Corresponde al día De ayer Acerca del mediodía Que parte Según lo que hemos Podido recabar Con una fiscalización En conjunto Con carabineros Por parte De la inspección Municipal Y que intentan Decomisarle La mercadería A un comerciante Ambulante Ilegal De nacionalidad Ecuatoriana Como ellos A raíz de todos Estos conflictos Están entre comillas Organizados Es que O sucede Lo que ustedes Están viendo Prácticamente Se abalanzan Contra los fiscalizadores Contra carabineros Hay uno que incluso Se ven imágenes Sube al vehículo Lo patea Increpa A los fiscalizadores A carabineros Así se suman Otros más Y se genera Toda esta imagen Que rápidamente Se viralizó Y que da cuenta Como les decía De un conflicto Que se repite Esta vez Terminó Con dos Comerciantes Ambulantes Ilegales Detenidos Y un funcionario Municipal Lesionado Hago ese hincapié En que son ilegales Porque son personas Que no cuentan Con permiso Entregado Por el municipio Una patente Del municipio Para poder Instalarse En este lugar Y es un conflicto Que tiene larga data La verdad Hace años Que el municipio De La Serena Ha tratado De controlar El comercio Ambulante Ilegal En las calles Más céntricas Estamos hablando De calle Cordobés Calles Cienfuegos Que son en donde Transita más gente Y de hecho El municipio De La Serena En más de una ocasión Se ha tratado De reunir con ellos Entregarles Cierta cantidad De opciones Para que puedan salir Del centro De La Serena Lugares Que quizás No están ahí mismo En el centro Pero que les permitiría Ordenar Este tema Porque ya no tan solo Es un tema De hermoseamiento Digamos De la capital regional La ciudad de La Serena Sino que también Hoy día Es un tema Sanitario Y porque ustedes Lo están viendo En imágenes Es una cantidad Impresionante De comercio Ambulante Ilegal Que se ha Agolpado Ahí en el centro De La Serena Y prácticamente Para el residente Es una imagen Negativa Del centro Del centro más histórico De la capital regional Hay atos También Hay aglomeraciones Se generan Este tipo De conflictos Que como les vuelvo A repetir No es nuevo En la ciudad De La Serena Ellos Fíjense que Accedieron a conversar Con nosotros Nos contaron Qué es lo que había Pasado el día De ayer Aseguran tener Un permiso De palabra Por parte del alcalde Roberto Jacob Que los había recibido Hace algún tiempo Obviamente El alcalde Rechazó Rotundamente Esto porque dice Que no hay permisos Ni autorizaciones De palabras Para que ellos Se puedan instalar Ahí Porque como les decía No tan solo Es un tema De ordenamiento De la capital regional Del centro De la capital regional Sino que hoy día Es un tema sanitario Ahí lo ven ustedes En imágenes Cómo es la cantidad De comerciantes Ambulantes Ilegales Que han llegado No tan solo Son gente De La Serena Sino que también Hay gente De otras nacionalidades Personas De otras ciudades Incluso Un conflicto Que se ha agudizado Pos estallido Social Y sobre todo Después de la pandemia Y que se agudiza Los días previos Al fin de semana Recordemos que La ciudad de La Serena Está en fase 2 Y durante el fin de semana Hay cuarentena Es por eso Que ellos no pueden Trabajar Ahí en el centro De La Serena Y es por eso Que en estos días Es cuando más Comercio ambulante Se ve Y precisamente Ocurren este tipo De situaciones Los inspectores Municipales También nos dicen Que hacen un llamado A la gente Una forma también De controlar Es que Las personas Que transitan Por el centro De La Serena No les compren A estas personas Porque también Se arriesgan A una multa No tan solo Están ahora Multando A quienes se instalan En el centro De La Serena Sino que también A quienes compran Es muy amplia La cantidad De objetos Hay ropa Hay libros Ropa de marca Que también La policía De investigaciones Ha decomisado En algún instante Hay comida Hay una serie De situaciones Y de artículos Que se venden Ahí en el centro De La Serena Que para los residentes La verdad Es una imagen Bastante lamentable La que se vive Hace tiempo Ya en el centro De La Serena Que como les decía Desde el municipio Lo han tratado De ordenar Se han reunido Con ellos Pero la verdad Es que Ellos incluso Están organizados Hay cinco sindicatos Uno de ellos Netamente De personas extranjeras Y que nos aseguran No quieren irse Del centro De La Serena Porque no hay Ningún otro lugar Que les dé Las ventas Que tiene El centro histórico De la ciudad De La Serena Escuchemos Que nos dijeron Empezaron a querer Quitarte mis cosas Mis cosas Entonces En ese instante Yo igual Cogí lo que pude Porque no Tampoco podía Es que llevarme Las mesas Las dos mesas Con las que estamos Trabajando En ese instante Inspectores Empezaron a coger Mis cosas Y llevárselas Al carro municipal Mis compañeros De aquí Nunca nos van a dejar Solo Obvio que se iban a meter Por eso Actuaron ellos así Pero yo creo Que ellos provocaron Eso Para que a nosotros A los comerciantes No se hagan ver mal Nosotros Lo que estamos buscando Es tener permiso municipal Es que se regularice Nuestro trabajo No queremos ser malos Informales Porque ilegales No somos Ilegales que cometen Delito No somos Somos informales Por no tener permiso Municipal Esa es nuestra falta Se llama Se insta a las personas A no realizar esto Porque Por solo el hecho De comprar un par De lentes De dos lucas Puede pagar Hasta 150 O 200 mil pesos De multa Ahí escuchábamos A Franklin Solar Es el jefe De la inspección Municipal Que daba cuenta De a lo que se arriesga Tan solo La persona Que accede A comprar A personas Que están instaladas De forma ilegal En el centro De la Serena Ya la fiscalización No tan solo Va hacia ellos Porque se han visto Enfrentados En más de una ocasión Los fiscalizadores Municipales A este tipo De conflictos Sino que también A quien le compra Es por eso Que hacen el llamado Desde el municipio Desde los inspectores A las personas A no comprar Los residentes También dicen Bueno Algunos venden Productos más baratos Porque claro Son productos de marca Hay libros también Que venden Perfumes Artículos de cocina De cama Bueno Hay un sinfín De productos ahí Ellos también aseguran Accedieron a hablar Con nosotros Según ellos También se ha agudizado Su situación Después de la pandemia Muchos aseguran No tener otra forma De conseguir recursos Pero claro Hay otra cosa Es la normativa Y hoy día En la ciudad De La Serena No se están entregando Nuevos permisos Hay personas Que llevan años Instaladas en el centro De La Serena Pero que si cuentan Con autorización Desde el municipio No se están entregando Por lo mismo Por la cantidad De comercio ambulante Ilegal que se ha instalado Y porque también Estamos en una situación Sanitaria En una ciudad Que se mantiene En cuarentena Los fines de semana Vamos a escuchar entonces Que dicen Las personas de aquí De La Serena Con respecto A esta situación Que lamentablemente No es nueva Acá en la capital regional Así que No me gusta Personalmente No comparto La idea Sé que mucha gente Necesita trabajar Igual que uno Pero no No me gusta Para nada Se supone Que ellos Le van a dar Un lugar Por allá Por Zorrilla Pero no No pasó nada Entonces Ellos igual Tienen necesidad De trabajar Pero demasiado Incómodo Como gobernador Voy a tomar Desde hoy día Todas las acciones Judiciales Pertinentes Para que los agresores Se han castigado Con todas las penas De la ley No podemos permitir Que ninguna persona Sea nuevamente Dañada Agredida Y vulnerada Por los delincuentes Que se han tomado Las calles Bueno Fueran Las fuertes Declaraciones También que traigo El gobernador De la provincia Delqui Marcelo Gutiérrez Eso fue ayer Ya hoy día Se hicieron Concretas Digamos Estas querellas Por parte De la gobernación A las cuales También se sumaría Al municipio De La Serena Por estas imágenes Que están viendo Ustedes en pantalla Un nuevo Conflicto Entre comerciantes Ambulantes Ilegales Sin permiso Sin autorización Ni siquiera de palabra Como aseguran ellos Y el personal Municipal Y carabineros Yenica Lleguillo Con toda la información Muchísimas gracias Que estén muy bien Nos vemos El tiempo Vamos con el tiempo Alrededor del país Pero comenzamos Con las calles De Santiago A esta hora Vuelven las altas temperaturas El fin de semana Ojo Se lo vamos a estar Contando en unos minutos más A estos 30 31 grados Que habían sido Un poco esquivos Para los veranistas Mientras vemos Vuelve el verano Claro Porque está Un poquito frío Las mañanas frías Por sobre todo Las tardes también ¿Qué pasa alrededor del país? Lo revisamos En el pronóstico De la Dirección Meteorológica De Chile El día de hoy 24 grados Nubosidad parcial En Arica También en Iquique Completamente despejado Desde Antofagasta Al sur Antofagasta 24 grados Copiapó 28 La máxima La Serena 23 grados Vamos a la zona centro Predomina el sol Muy pocas nubes En algunos lugares solamente Pero durante la mañana Valparaíso 23 la máxima Rancagua 28 Talca 27 Chillán 25 Concepción 22 grados No se nota tanto El verano ahí Pero depende Donde uno esté Seguimos entonces Con la zona sur Despejado también Algo nubosidad Ahí en Lo que es Puerto Moniquillón Con temperaturas De 15 16 grados Pero en Temuco Despejado Una máxima de 20 Valdivia 21 Osorno 18 La temperatura Top en este día Vienes Vamos a Coyay Que ahí ya Empezamos a ver Precipitaciones Hacia el sur De la zona austral Coyay Que 15 La máxima Nubosidad parcial En Chile Chico 19 Y precipitaciones En Puerto Natales Y Punta Arenas 12 grados Respectivamente Puerto Williams 14 grados Ahí usted lo ve 30 grados En Colina La Florida Esa va a ser Una de las 20 Se espera de hecho La máxima de 30 Para hoy en la capital Vuelve el calor 28 a esta hora De hecho Lo que también va a ser Un punto en Belipilla Paine 29 San José De Maipo Que va a pasar En los próximos días Yo se lo decía 30 grados El fin de semana Ahí Fijo El sábado y el domingo Con mínimas De entre 13 y 14 grados Para ya la próxima semana Volver a las altas temperaturas Vuelve el verano Entonces Con todo En este Lo que queda De febrero 31 grados La máxima El lunes 32 el martes Y el miércoles 31 grados La máxima En la capital Y revisamos Distintas postales Del país Comenzamos por Viña del Mar Está bonito Viña Algunos días Hubo nubosidad Pero De todas maneras Una temperatura Y como el sol Se nota ahí En el mar Está muy bonito También con la playa Que obviamente Tiene que estar Con todos los resguardos Y el autocuidado De los veranistas Aquí la plaza Vaquedano 30 grados Para el día de hoy La próxima semana Va a ser calor Entre 31 y 32 grados El día martes Estamos en Pichilemu Cuna del cerdo Una de las tantas cunas Que tiene nuestro país Se nota justamente En el fuego ahí De los niños En esta jornada Que se ve Muy muy despejada Muy agradable El Pichilemu Distinto en Punta Arenas Donde Lo decíamos Nubosidad En parte de la zona austral También las precipitaciones Se van a hacer presentes En Punta Arenas Por lo menos La vista Desde el cerro La cruz Clásico también Característico De Punta Arenas Norte Centro Sur Del país Que revisamos Aquí en 24 Tardas Hacemos una pausa Regresamos de inmediato Con más noticias Deportes Vamos con el fútbol Y por supuesto Vamos con la situación De blanco y negro Colo Colo La poda Los que finalmente se van Rodrigo Orellano ¿Cómo estás tú? Bien Nicolás Lo planteo Lo planteo Perdona Porque en algún minuto Se dijo ya De la lista de ayer Al parecer Almirante Barroso Se queda Eso No fue así Es que hay varias teorías Ya dando vuelta A esto Que los despidieron Que los dijeron No le vamos a renovar El contrato Para después ir a negociar De nuevo Que Aníbal Moza Dijo Bueno Saquemos a quien ustedes quieran Para él después Poder arreglarlo De otra manera Para no generar conflictos Porque se especulaba Incluso se iban a pedir Su salida Bueno Son los líos Del estadio monumental Donde Tras la permanencia En la primera división Comenzaron a salir Distintos jugadores No solamente Paredes Valdivia Fernández Carmona Insaurralde Darío Melo Miguel Pinto También Branco Proboste Que es otro jugador de casa Que uno podría pensar Que iba a tener más oportunidades También está fuera Y el caso más polémico En este ¿Por qué hablamos de líos De blanco y negro? Bueno Porque a Julio Barroso Le dijeron hasta luego Que esté bien Central argentino De muy buen rendimiento Y es precisamente El que ha generado problemas Porque Gustavo Quinteros Ayer en una entrevista Con el medio ESPN Aseguró que él quiere Al mirante Todavía en la defensa De Colo Colo Principalmente Por la lesión De Matías Saldivia El santafesino Cree que La salida del 5 Debe ser Revisada A la brevedad Sin embargo Yo esto te lo cuento En vivo Hace pocos minutos La cuenta oficial De blanco y negro O la cuenta oficial De Colo Colo Empezó a despedir Uno por uno A los jugadores Muchas gracias 14 de la gente El 14 de un crack Por Matías Fernández Gracias por tanto Jorge Valdivia Y también Despidieron A Julio Barroso Los comentarios De los hinchas Son quizás Lo más gracioso De ese Twitter Pero Que a uno también Le da una señal Porque claro Ayer el director técnico Dice Quiero que se quede Y ahora la cuenta oficial Lo despide Son uno más De los problemas Que tiene blanco y negro Escuchemos A Gustavo Quinteros Hablando un poquito De este análisis Un Gustavo Quinteros Que sintió Esto de mantener La categoría Más que un título Escuchemos al técnico De Colo Colo Y hay una situación Especial Con respecto a esto Que es La de Julio Barroso Porque hoy Tenemos a Matías Saldivia En un momento De recuperación Habría que rever O tratar De volver a hablar Sobre este tema De poder Tener en cuenta Esa situación Para el comienzo Del próximo campeonato Ya Los hinchas De Colo Colo Mira Aquí estamos viendo Al héroe Antes que se me olvide Juan Carlos Gaete De Cobresal Estaría listo Estaría listo también O muy cercano Cristian Palacios Uruguayo Ex Unión Española Y también Ojo que Colo Colo Podría Traer a Matías Rodríguez De vuelta Y Entrar en la negociación Por Cañete El jugador de Cobresal Que tendría un preacuerdo Con la Universidad De Chile Estas imágenes Son emocionantes A ver Las podemos escuchar un poquito Perfecto Mira Es el video De cómo recibieron A Pablo Solari En Argentina Él es de la ciudad De San Luis Y su familia Compartió Este recibimiento De héroe Que tuvo este chico De 19 años Que es el héroe De los salvos Que llegó Tal como salió De su casa Con una mochila Cargada de ilusiones Cargada de ilusiones Y que volvió Con mantener a Colo Colo En Primera División Así lo recibieron En una fiesta Globo blanco y negro Un jugador Muy humilde Muy claro 19 años Que vino a Chile Simplemente a eso A jugar fútbol Y que Se está quedando Con el protagonismo Después de esta victoria Nicolás Claro Y Es bien positivo Y habrá que ver también Cómo Se va desarrollando Su carrera en Colo Colo Y lo que vaya sucediendo Pero 19 años A ver Si Colo Colo Lo quiere comprar A Talleres de Córdoba Va a tener que pagar Un millón de dólares Por su carta Hay que ver Cómo se va a desarrollar En una temporada normal No lo quieren apurar 19 años Los argentinos dicen 19 años Ya debutaste en Primera O no juegas más Bueno Veremos si es que en Colo Colo Se deciden Apuestan por Solari O van a esperar Seis meses más Para ver Si se convencen Por ahora Lo van a tener Por toda la temporada Noticia también Del día en desarrollo Nos vamos A internet Porque ahí La Comebol Confirmó Los horarios Para los partidos De Chile Si 25 de marzo Chile contra Paraguay 21 a 30 horas Esto es en horario local Enfrentando a los paraguayos Y después El 30 de marzo Chile visitando A Ecuador Esa salida Que Si a mí hay una salida Que no me gusta Nicolás Es la salida De Chile a Quito Si Cuesta Si cuesta Bueno Habrá que ver El desafío De Machete Ya tenemos técnico Hasta hace ¿Cuánto? Una semana No teníamos No teníamos El tema del horario Como que era Lo menos preocupante 21 con 30 en Santiago Y cerca de las 16 horas En Quito El calor La humedad Esa hora Va a ser lo más complicado Para Chile Y nos vamos a la Universidad Católica El tricampeón Del fútbol Chileno Porque Oficializó Durante La última Hora de ayer La salida De Ariel O'Holland De la banca Formalmente Hizo uso De esta cláusula De salida Que establece su contrato Con lo cual Dejará de ser El director técnico De los cruzados El ex técnico Indicó que está agradecido Con la institución Y de los dirigentes Como Juan Tagle Tati Bulkugasic Y además de los hinchas Por haber sido Parte de la historia De los cruzados Y haber dejado Un título En las vitrinas De San Carlos De Apoquindo Se fue agradecido Se fue bien Holland Dejando un poco más De comentado en la Argentina Cerca de 100 mil dólares Para la católica Como una pequeña Indemnización Pero obviamente Es una cláusula Que podía ejercer Una vez terminado El campeonato Ya comienzan a aparecer Posibles reemplazantes Está ojo El argentino Juan Cruz Real Actual entrenador De la América De Cali Que aparecería Como la principal Carta Que estaría ahí En San Carlos De Apoquindo Para reemplazar A Ariel Holland Algunos postulan A Bojoba El ex técnico De la calera Que hizo buena campaña En Chile Pero también me parece Que hay un tema De cercanía Con ciertos empresarios Del fútbol Que en la católica No les gusta tanto Ojo con eso Estaremos viendo Quien llega a la banca De los cruzados Y a ver si llega Con esta cláusula Que han ocupado Los últimos tres campeones Con la católica Nos vamos a Italia Porque este domingo Otra vez Hay derbi de la Madonina El Inter De Alexis Y Arturo Vidal Tienen la oportunidad De mantener El liderazgo Del calcio italiano Y además Acrescentar Su ventaja Contra el Milan Ambos equipos Van a buscar Obviamente El primer lugar Que por ahora Tiene solamente Un punto de diferencia En favor del equipo De los chilenos El Inter Llega después De ganarle Al Alasio El pasado fin de semana Y acumula 50 unidades Mientras que Los rossoneros Vienen de perder Con el Spezia Y tienen 49% La presencia La presencia de los chilenos Contra el equipo El equipo de Zlatan El equipo de Zlatan Y Bragimovic Otra vez Zlatan Lukaku Toda una historia En el derbi De la Madonina Que va a definir El primer lugar Del calcio italiano Tienes algún preferencia ¿Tienes algún preferencia? Preferencia Por los chilenos Sí Y nos vamos al tenis ahora Porque están definidos Los finalistas En el abierto De Australia El tenista Danil Medvedev Se metió a la final Luego de superar Con claridad A Stefano Sitsipas El griego 6-4 6-2 7-5 En un partido De poco más de dos horas De juego El ruso va a buscar Su primer título De Gran Slam Y su rival Será nada más y nada menos Que Novak Djokovic El serbio número uno Del mismo mundo Que venció en la final A la sorpresa Aslan Karadzev Por 6-3 6-4 Y 6-2 Y que quiere conquistar Su noveno trofeo En el primer Gran Slam Del año Este domingo Ambos jugadores Se medirán a partir De las 5 de la mañana Con 30 minutos Final del abierto De Australia Con el viejo conocido Djokovic Y Medvedev Que está llamado A ser el futuro O el recambio En el liderazgo Del tenis mundial Ahí está El último punto Sí Esa es sutileza Contra todo eso Va a tener que Ojalá aprovecharlo Daniel Medvedev Nos vamos Al básquetbol A esta hora De la tarde También Porque cada vez Que hace historia Nosotros ahí Lo reconocemos Lebron James Una vez más Escribió una página Miren la historia Del básquet Convirtiéndose En el tercer jugador En alcanzar Tú eres un hombre De cifras Nicolás Los 35 mil puntos Eso fue lo que logró Hacer Lebron James A ti que te gustan Los números Bueno 35 mil puntos Superó esa barrera Solamente tres jugadores Lo han hecho Pese a que Los Lakers Cayeron Ante los Brooklyn Nets Igualmente Se sumó entonces A la lista Donde estaba Karl Maloney Y Karem Abdul-Jabbar Otra de las leyendas De Los Ángeles El Lakers Superando entonces La barrera De los 35 mil puntos Un Lebron James Que sigue Intratable Escribiendo su propia Historia Lo logró Eso siguen 1295 encuentros Un Lebron James Que físicamente Está Y que quiere En un par de años más Porque no Retirarse Pero cuando su hijo Bronny Logre debutar en la NBA Es un sueño Que por ahora Lo cumple Estando En buena forma física ¿Y qué hacen Los equipos de fútbol En sus concentraciones? Bueno Hay mucha historia ahí Hay que tener Hay que estar bien aburrido En la concentración Bueno ¿Dónde es esto amigo? ¿Dónde es? Del Rubin Kazan De Rusia Que para entretenerse No se les ocurrió Nada mejor Que hacer este Dómino humano Bueno Cuando usted se pregunte ¿Qué hacen los futbolistas Las concentraciones? Este equipo ruso Encontró su manera Así de pasar el rato Claro Como no pueden tener Servicios De aseos externos Y todo Bueno Ellos Ellos mismos Ahí después tuvieron Que limpiar El hotel Pero bueno Una manera simpática De pasar Las concentraciones Las concentraciones Está bueno Bueno Ojalá no se transforme en viral Porque vamos a empezar A ver muchas repeticiones De este Y ya El dominó humano challenge Se viene Cuidado Se superó las 600 mil visitas Cuidado con eso Bueno Lo podemos aplicar en el turno Fin de semana Aquí en el canal Lo vamos a estudiar Puede ser peligroso Ya Rodrigo Muchísimas gracias Que te hayan puerto Cuidate que estés bien Nos vemos Pausa Regresamos de inmediato Con más de 24 Tardes Y Carolina Gutiérrez Como siempre Nos trae todos los panoramas Las novedades Mirando ya el fin de semana ¿Cómo estás Karol? Muy bien Gracias Nico Como tú bien lo dices Es día viernes Ya hemos dado Un poquito de avance Durante la mañana De contarles algunos panoramas Y también lo haremos Con música Porque tenemos Nada menos que el regreso Del señor Luis Fonsi Que ahora sí Vuelve despacito Yo diría Porque vuelve Una canción Que se llama Vacío Una balada Donde comparte créditos Con Raúl Alejandro Y aunque los puertorriqueños Tienen estilos Bastante diferentes El resultado Es una mezcla Bien agitada Para el cóctel musical De Fonsi Y el rap De Raúl Alejandro El videoclip Ahí encontramos Los estragos Pongan atención En las imágenes Los estragos De una fiesta De una noche loca Que como moraleja Trae un arrepentimiento Y un reproche Ahí está entonces Lo nuevo De Luis Fonsi Que se llama Vacío Junto a Raúl Alejandro Cada beso Que él te está dando Solo lo mío Está sintiendo Porque está recordando Toda esa noche buena Nuestra canción suena Tu ropa en el piso Grabamos una escena Que mil veces he visto Y ahora eres ajena Y es como yo Lo hice Bajo la luna llena Toda esa noche buena Nuestra canción suena Grabamos en el piso Fuimos las estrellas Ya llevo mil besos Y ninguna es tan bella Y ahora te confieso Que aunque esté con ella Me estoy muriendo Dejamos la música Y vamos a un panorama Que todavía Tienen posibilidades De acceder Porque hoy El Parque Metropolitano De Santiago Celebra su día De la inclusión Con ingresos gratis Durante toda esta jornada De personas Que cuenten Con la credencial De discapacidad El beneficio incluye El uso gratuito De teleféricos Buses que recogen El cerro O acercamientos La piscina Atupagüe también Los tres servicios Cuentan Con sistemas De accesibilidad Especiales Para que nadie Quiere disfrutar del evento Las actividades Comenzaron Durante la mañana Son dos turnos El primero Empezó a las 10 Y terminó a la 1 Y el segundo Partió hace poquito A las 14.30 horas Y se va a extender Hasta las 5.30 de la tarde Para eso Eso sí Habrá que inscribirse Previamente En la página web Del Parque Metropolitano Ahí www.parquemet.cl O a través de las redes sociales Del precioso parque Que alberga nuestra ciudad Ahí está entonces Lo nuevo de Paloma Mami Y atención Con esto Se llama Alicia el musical De las maravillas El clásico cuento Renace Como musical chileno Original De la mano De Daniela Fernan La nueva promesa Del teatro musical chileno Basado en el clásico Cuento familiar Que llega ahora Como teatro musical Original Escrito, dirigido Y compuesto por la misma Daniela Fernan La obra muestra A través de canciones Y coreografías La historia De la pequeña Alicia Que entra a seguir Los saltos del señor conejo Entra a un maravilloso mundo Donde conocerá Por supuesto Y compartirá con Peculiares personajes Y aprenderá Valiosas lecciones Lecciones para su vida futura Su estreno será Este sábado 27 de febrero A las 20 horas A través de la plataforma De streaming .play Las entradas Ya están disponibles A través de .ticket.com Si les gusta la acción Y están esperando Entonces Ver todo lo que trae De nuevo Tom Cruise Bueno Los estudios Paramount Decidieron retrasar La afirmación De Misión Imposible 8 Debido a este Cambiante calendario De estrenos Y por supuesto Al incierto escenario Que presenta la pandemia Mientras Misión Imposible 7 continúa En rodaje De hecho Estas son unas imágenes Del rodaje De Misión Imposible 7 Continúa Y porque además Cuando termine de rodar Tom Cruise Tiene por delante La promoción De Top Gun Maverick Que se va a estrenar El próximo 2 de julio Eso significa Que al menos Durante unas semanas No estará disponible Para la octava película De Itana Hank Misión Imposible 7 Tiene previsto Su estreno Eso sí Para el 19 de noviembre Del 2021 Y mientras La octava entrega Pese a retrasar Su inicio de rodaje Sigue fijada Para el 4 de noviembre Eso sí De 2022 El Teatro del Lago Nuevamente Nos invita Esta oportunidad En la voz Del romanticismo Un íntimo concierto online Que brindará Este sábado La soprano chilena Yaritza Vélez Donde la artista En compañía Del pianista Jorge Evia Interpretarán Una selección De áreas de ópera Del repertorio romántico Tanto italiano Como francés Una oportunidad Para disfrutar De una de las voces Locales Más importantes Dentro del circuito Operático mundial Ganadora reciente Del prestigioso concurso De la Premier Opera Foundation En los Estados Unidos En la voz Del romanticismo Será transmitido Este sábado 20 de febrero A partir de las 8 de la noche En el sitio web Del Teatro del Lago Ahí www.teatrodelago.cl Para que no se lo pierda ¿Qué es esto? Esto es Flank El proyecto Del joven artista chileno Joaquín Macaya Quien unió fuerzas Con el Observatorio Alma El más grande del mundo Que entregó sonidos Captados desde el espacio Para que pudieran ser intervenidos Por el músico Con el fin de convertirse En canciones Más técnicamente Son oscilaciones Electromagnéticas Que vibran En torno a los 100 Gigahertz Es decir Un millón de veces Más agudo Que el sonido Más salto audible Con un humano Bueno El primer trabajo De este El primer fruto Del trabajo de Flank Fue la canción Sorry Que se estrenó En diciembre Y la reciente Nobody Más salto a los Más salto a los La sorpresa que nos da El espacio Esenciales Sí Promete Pero Ya es como la cuarta Que hacen de Yo lo miro con mucha cautela No La tecnología avanza Y los efectos especiales Son cada vez más reales Así es que hay que darle Un poquito ahí de crédito Sí Y hay que aprovechar Que ahora que se abren Las salas de cine De a poco Bien caro Muchísimas gracias Buen fin de semana Nos vemos Gracias igualmente con ustedes Nos encontramos mañana En nuestra edición central Chao Chao Y ustedes también Gracias por acompañarnos Terminamos 24 Tardes Siguen todas las informaciones En canal 24 horas Y 24 horas punto serie Que tengan un excelente fin de semana Chao Nos vemos Presentado 24 Tardes Chau 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 Chau